virtual y los que vinieron presencial. Para los que vinieron presenciales vamos a hacer un pequeño cortecito, un pequeño break. Esto se enmarca en el proyecto de ustedes. Nosotros estamos seleccionando unidades de transformación digital para hacer una serie de seminarios de... ¿Cómo va a hacer eso? Seminarios de capacitaciones en temáticas específicas y un taller de transformación digital general y planes de transformaciones digitales para empresas. Este es el segundo seminario de sensibilización. El primero fue de realidad virtual y de la ley web. 10 días. Ahora ya hacemos este internet de las cosas. Este es el primero que estamos haciendo modalidad híbrida. Quizás algunas personas nos decían que la presencialidad se les complicaba. Entonces si podíamos hacerlo híbrido. Así que optamos por hacer este formularidad híbrida. Los próximos que vienen, inteligencia artificial, el jueves de la semana que viene, fabricación adictiva. Lo vamos a estar haciendo en conjunto con Centec dentro del 31. Nosotros en Instagram publicamos esta pequeña listita. Y en septiembre vamos a estar haciendo un seminario de datos. Si llega la ciencia de datos es algo muy específico. Si no, cómo empezar a trabajar datos en las empresas desde la generación de la información y computación en la nube. Y a fines de septiembre vamos a editar nuevamente un taller que ya editamos de transformación digital que dura 8 horas. También lo vamos a estar haciendo híbrido. Y quienes participan de los talleres tienen la posibilidad de que con los profesionales, cuando también es parte del equipo, hagamos un plan de transformación digital en las empresas que participan. Nosotros tenemos un grupo de 25 empresas para hacer un plan de transformación digital. Así que esta invitación la dejo abierta para todos. Veo que quizás acá hay algunas personas con las que ya empezamos a trabajar. Así que nada, de mi parte por lo menos muchas gracias y espero que disfruten toda la experiencia que tiene Luis para compartir. Bueno, bienvenido a todos. ¿Ahí está grabando ya? No hay puntero, yo te voy a pedir que me ayudes a compartir la pantalla. ¿Y si ven y a quedarme en un cafecito con una factura de tres veces? Más o menos, si te voy a pedir que arranque la presentación. ¿Qué? Es un buen día. ¿Puedo la boca? ¿No? ¿No? ¿Puedo la boca? No, no. Bien, un poco la idea de este seminario era introducirlos en el concepto de lo que es el Internet de las Cosas. Si bien la mayoría de ustedes son personas que están trabajando en pymes, vamos a tratar de ver los dos conceptos, el de Internet de las Cosas y el de IOT, que es el Internet de las Cosas Aplicados a Industria. No nos vamos a meter tantos en temas muy específicos, técnicos, ni de protocolos, ni de formatos de comunicación, ni nada, porque la idea es que ustedes conozcan un poco, se metan en qué es, cómo funciona, y empezar a ver más desde el punto de vista de la arquitectura de cómo podemos construir un tipo de aplicación o un tipo de sistema que necesitemos que funcione bajo esta tecnología. Así que, un poco para ver las expectativas, me voy a pasar ahí. Para ver las expectativas, vamos a empezar a dividir el curso, lo vamos a dividir en tres partes, y vamos a ir viendo un poco lo que estábamos viendo de cada uno de esos de ahí. Yo les dejo mis datos acá, yo soy director del Laboratorio de Transformación Digital dentro de UNRRA, trabajamos con proyectos de esas tecnologías. Así que, bueno, un poco la idea es hoy que ustedes empiecen a conocer un poco de qué se trata. Y, como les dijo Diego, nosotros en la universidad, en caso de que ustedes les interese, o requieran a las otras empresas alguna consultoría, o algún trabajo, alguna ayuda en estas características, tenemos a través de la UPD, esos planes para que puedan ir avanzando. ¿Sí? Vamos a ver tres cosas en el día de hoy. Vamos a dividir el curso en la primera parte, a ver un poco lo que es IoT, o Internet de las Cosas, no desde el punto de vista industrial, sino desde el punto de vista más comercial, o el diario, o el casero que se utiliza. La segunda parte vamos a ver IoT, que es la parte de Internet de las Cosas aplicada bien al sector industrial. Y para la tercera parte del curso, ¿sí? Va a estar conectada en línea una persona que está trabajando desde México, ¿sí? Que nos va a contar la experiencia de un caso en una empresa de acá de Argentina que se aplicó tecnologías de estas características para resolver un problema que tenían ellos en el manejo de la logística del freely. ¿Sí? Así que la idea es que veamos un poco de conceptos ahora, ¿sí? Para tratar de entender las cosas, y que después del break, veamos con él un caso real donde se utiliza. Bien. Vamos a arrancar con un pequeño videíto para dar un ejemplo de lo que se dice hoy en Internet de las Cosas y que después vamos a tratar de ir desglosando un poco el concepto. ¿Es para el reflecto así si todos lo ven? Sí, ¿verdad? Tiene que llevar el pausa. A la izquierda. Ahí. 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 Internet of Things es la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet y permite el intercambio automático de información con otros dispositivos o centros de control sin intervención humana. Capturando gran cantidad de información clave sobre uso y rendimiento, facilitando la monitorización y operación y creando experiencias únicas y oportunidades inéditas para personas, empresas y ciudades. Genera eficiencias operativas. Gracias a la obtención de información en tiempo real sobre el estado de los productos o servicios, se consiguen optimizar los procesos asociados y mejorar la productividad. Proporciona ventajas competitivas al incorporar nuevas funcionalidades o servicios que aportan valor añadido y diferenciación frente a otras ofertas. Permite la disrupción en los modelos de negocio, creando nuevas líneas de ingresos y fórmulas de consumo diferentes para los clientes. Con el desarrollo de Internet of Things, de los 5.000 millones de dispositivos conectados hoy, se espera superar los 25.000 millones en 2020. Un mercado con un impacto de trillones de dólares, con una cadena de valor compleja en la que participarán actores relevantes para prestar servicios extremo a extremo y donde se estima que más de dos tercios del valor esperado procederá de B2B. Telefónica ya forma parte de esta revolución tecnológica, ofreciendo servicios extremo a extremo apalancados en la conectividad gestionada y alineados con los mejores especialistas del mercado. Bien, una consulta antes de seguirle a vos. ¿Qué palabras le resonaron a ese video? ¿O qué palabras le llaman la atención a ese video? Creo que lo que más me llamó sería que se... O sea, es como que hay que acertar el tema de la conectividad. Literalmente estar conectado con tanto... Conectividad. Creo que lo que me quedaba y a veces fue como conectividad. Conectividad, bien. Una palabra que la vamos a ver, que resuena mucho. Digamos, ¿qué otra palabra de lo que estuvieron viendo o qué otras cosas le fue llamando la atención? No sé, para la mayor productividad. Mayor productividad. Más propósito. Sí. ¿Qué otras cosas? Como una publicación que te daría a lo que sea que tenga, ya sea una empresa, una pibre, el rendimiento. Es como optimizarlo lo más posible y de manera constante. Como para que te rinda lo mejor posible, el mejor tiempo, más productos, qué sé yo. Como que esto te va a facilitar el trabajo. Que es lo que te va a hacer de una forma más inteligente. Eso lo vamos a ver también. Automatización de tareas. Sí, esa es otra de las cuestiones que por ahí vamos a empezar a ver qué nos va a permitir o nos va a ayudar. ¿Alguna otra que le haya sonado o que le haya interesado cuando lo escucharon? ¿Allá virtual también? ¿Alguna palabra que le haya llamado la atención? ¿Alguna? ¿Alguna? Bien. La idea es que empecemos a desglosar el concepto, para que podamos empezar a entender cuál es el fondo que tiene esta tecnología. Pasame, Jehová, la versión. Una de las cosas importantes cuando hablamos del Internet de las Cosas, es que básicamente es la conjunción de dos conceptos importantes. Internet, sobre el cual nosotros ya hoy en día conocemos ya todo, demasiado lo que podemos hacer en Internet. y cosas que ya vamos a empezar a ver después cómo ese concepto lo empezamos a llevar para empezar a entender qué significa eso. Cuando hablamos de Internet ya sabemos todo lo que es la red de redes. Sabemos que a través de Internet nos podemos conectar a cualquier cosa. Así podemos acceder a un recurso, podemos acceder a un servicio, podemos acceder a una página web o a cualquier otro dispositivo que esté en cualquier lugar del mundo. Y eso lo podemos hacer hoy en día en tiempo real. Es una cosa que para nosotros ya es común. No nos ponemos a pensar eso. Entramos y entramos a un buscador, entramos y entramos a una página, tenemos una aplicación. Ya en día hoy, eso prácticamente, si bien no le damos importancia, es el medio sobre el cual nos movemos que nos permite poder estar conectados todo el tiempo, digamos. Y cuando empezamos a hablar de cosas, lo que estamos tratando de empezar a ver es que son objetos físicos de la vida cotidiana. Lo que nosotros estamos diciendo cuando hablamos del Internet de las cosas es cómo hacemos para que esos objetos que tenemos hoy en la vida cotidiana podamos de alguna manera conectarlos a través de Internet y poder ver qué tipo de cosas podemos empezar a hacer con todo eso que podemos empezar a lograr. Entonces, dentro de esas cosas podemos tener máquinas, cuando vamos en industria, automóviles, un cepillo de dientes, una cafetera, un hidrógeno, una lavarropa, una luz. Cualquier cosa que tengamos, vamos a ver que se podría, en teoría, conectar a Internet. Ahora, antes de pasar, ¿qué piensan ustedes? Que esos objetos que nos rodean hoy en la vida cotidiana, tienen que tener como característica para poder formar parte de este Internet de las cosas. Tienen que tener la posibilidad de la distancia en el momento. Tienen que de alguna manera tener algunos requisitos que hagan, que dejen de ser un objeto del mundo normal, una cosa simple, y pase a ser un dispositivo inteligente. Pásame este, ¿sí? Son tres las características que tiene que tener cualquier objeto para poder convertirse en un dispositivo inteligente, ¿sí? O también se lo conoce como un nodo de IoT. Primero, lo que tiene que tener son los sensores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sensor es lo que le permite a cualquier objeto interactuar con el ambiente, interactuar con el entorno, ¿sí? Tiene la forma de ver el mundo desde ese lado. Y los sensores que puedo medir, y un montón de cosas, ¿sí? Puedo tener sensores de temperatura, puedo tener sensores de humedad, de luz, de movimiento, de aceleración. Hay miles de sensores que me van a permitir a mí que ese objeto pueda empezar a interactuar con el mundo y que me pueda empezar a dar información, que es lo más importante. También tiene que tener circuitos, ¿sí? Porque si no tiene chip, no tiene circuitos integrados, poco podría tener de todo esto, ¿sí? Y un tercer punto que lo dijimos y que fue una de las cosas que resaltaron cuando vieron el video es la conectividad, ¿sí? De nada me sirve tener sensores en el circuito si después no estoy conectado, ¿está? Entonces, el objeto también tiene que darme a mí algún tipo de conectividad, a través del Wi-Fi, el TRS, el 3G, el 4G, cualquiera de las redes disponibles que tengamos, pero es la única manera en que ese objeto pueda estar conectado al Internet, ¿sí? Entonces, esas son las tres características que tiene que tener un dispositivo para poder considerarse que es inteligente, ¿sí? Y que lo podamos utilizar con la tecnología del Internet de la próxima. Entonces, la función principal, como dice ahí, es que me va a permitir permitir a mí empezar a recolectar datos, ¿sí? Que van a poder después ser compartidos entre ellos, ¿sí? O a través de Internet con algún servidor que después pueda hacer otras tareas con esa información, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ver los conceptos, fíjense que los dispositivos lo que permiten hacer primariamente, después vamos a ver otras cosas, es empezar a generar datos, ¿sí? Pero la única manera por la cual puede generar datos es a través de los sensores. ¿Está? Bien. Vamos a ver que para que un dispositivo inteligente tiene que cumplir ciertos requisitos que se tienen que dar para que ese dispositivo pueda trabajar y que pueda ser un dispositivo que lo podamos conectar a la red del IoT. Fíjense, el primer requisito dice que es el monitoreo, ¿sí? ¿A partir de qué? de los sensores como dijimos antes, ¿sí? Va a poder relevar toda la información que ocurre en el ambiente y llevarla hacia algún lugar. Después también vamos a ver cuando veamos un poco la arquitectura de los distintos proyectos que puede tener IoT de qué manera o cómo comparte esa información. ¿sí? Pero esta es la función más importante, la del monitorear. ¿sí? Yo tengo un sensor de calor y bueno, va a estar todo el tiempo sensando la temperatura y después tendrá alguna lógica que me permitirá hacer algo con ese dato. ¿sí? Pero mientras tanto lo que está haciendo todo el tiempo es sensando, sensando información. ¿sí? Otro de las alternativas, otro de los requisitos que tiene que tener es el control. Tiene que tener la posibilidad de poder ejecutar una acción. ¿sí? No solamente monitorear y obtener información, sino que podría generar y ejecutar acciones. ¿sí? Entonces, a partir de lo que es el monitoreo, donde yo voy sensando datos, el dispositivo puede tomar una acción. ¿sí? Y cuál es la acción que va a depender del dispositivo en el cual estamos trabajando. ¿sí? Puede ser, si la temperatura superó tantos grados, encenderme el aire acondicionado. ¿sí? Si puse tal código, abrime la puerta. ¿sí? La intensidad de la luz bajó a tal nivel, prendemos una luz. ¿sí? Esas son las acciones sobre las cuales el dispositivo tiene que tener el control. ¿sí? Con lo cual, una vez que yo monitoreo, una vez que puedo generar control, ¿sí? Otro de los requisitos es que tengo que utilizar todos esos recursos de una manera eficiente. ¿sí? ¿Por qué? Porque como dice ahí, digamos, o sea, todo ese análisis de información que yo tengo, que estoy sensando todo el tiempo, de alguna manera tengo que manejarlo eficiente, porque vamos a ver después, cuando veamos las características que tiene un dispositivo de eso, que los recursos con los cuales estamos trabajando más en ese tipo de dispositivos que son dispositivos pequeños, son complejos de administrar, ¿sí? Con lo cual, si yo estoy todo el tiempo gastando el recurso, ¿sí? Monitoreando, haciendo control de todo, ese dispositivo puede ser que generalmente me genere algún tipo de falla, ¿sí? Después de eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pásame, ¿no? ¿Sí? Y el cuarto requisito es la automatización, ¿sí? Entonces, yo puedo monitorear, puedo ejecutar acciones, ¿sí? Puedo optimizar esos recursos que tengo, pero también otra de las características que tiene es que me permita automatizar generalmente tareas rutinarias, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, si yo puse un reloj inteligente para que me prenda y me apague el filtro de la fileta o para que genere un sistema de riego y que pase a ciertos sensores se prenda o se apague el sistema, eso hace que todas esas tareas que antes las tenía que ejecutar una persona, ¿sí? Puedan empezar con cierta lógica no tan compleja que empezar a ejecutarlas directamente en los dispositivos comunicándose entre sí sin la necesidad de que una persona tenga que interactuar con ellos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver como dice ahí es que esos circuitos, digamos, esos dispositivos que están en Internet de las Cosas a través de los circuitos y los sensores nos van a permitir a nosotros empezar a recolectar toda esa información, ¿sí? para que se empiece a generar esa comunicación y vamos a ver que esa comunicación no solamente es a través de un servidor como estábamos acostumbrados antes que todo iba a ser un servidor sino que ellos mismos pueden empezar a actuar, ¿sí? comunicándose entre ellos, ¿está? Entonces, vamos a ver que empiezan a adquirir mucho más importancia y ahí es donde empezamos a ver que esos dispositivos cada vez generan más inteligencia, ¿sí? Ustedes al principio solamente censaban, después ya censaban y permitían actuar, ¿sí? Después ya se interconectaban, ¿no? Yo puedo manejar desde una aplicación móvil un sensor, perdón, un dispositivo y no solamente que me monitorea y actúa solo, sino yo remotamente puedo mandarle que haga algo, ¿sí? Y entonces cada vez vamos a ver que son mucho más inteligentes, ¿sí? Para lo cual obviamente vamos a necesitar después algunas cuestiones muy específicas de tener en cuenta, ¿por qué? Porque todas estas cosas vamos a ver después que traen ciertos retos o amenazas que se pueden dar cuando queremos utilizar este tipo de dispositivos para algunas cuestiones. Vamos a ver, la idea es que vean un ejemplo de un dispositivo inteligente para todos estos conceptos que estuvimos viendo entenderlos como se pueden poner en un dispositivo. Te presento a Luna, el cubrecolchón que promete convertir inteligente a tu cama. Luna aprenderá los patrones y tus hábitos al dormir. Entre sus capacidades podrás regular la temperatura de manera individual y sus funciones de monitoreo permitirán reconocer el ritmo cardíaco de respiración así como las fases de sueño. Luna intercambiará datos con otros dispositivos inteligentes para automatizar tareas. Por ejemplo, al detectar que inicia el periodo de sueño verificará que la temperatura sea la adecuada, que la puerta se encuentre cerrada y que la luz sea apagada para por último establecer la alarma del día siguiente. Luna promete mucho, ¿cierto? Pero este dispositivo solo se trata de analizar la información generada por un par de personas que son los usuarios de Luna. ¿Qué pasará cuando miles de personas generen información? ¿Cómo podrá ser utilizada para fines que sirvan a objetivos mayores? El siguiente video nos pretende dar una idea de ello. Lo que vemos en pantalla es la interpretación gráfica resultado del análisis de miles de millones de eventos generados por dispositivos inteligentes. Esto está orientado a un grupo de mil personas durante 24 horas del día. En los datos y en la animación podemos ver cuáles son los horarios en los que más se dedican al cuidado personal, a las actividades religiosas, al deporte, a la distracción, incluso a dormir. Este tipo de información ha sido analizada por diversos algoritmos que al final indican cuáles son los mejores momentos para tomar diversas acciones en las ciudades. Esto permitirá reconocer cuáles son las horas más propicias para reparar las avenidas, para poder intervenir las líneas telefónicas o, en fin, para poder optimizar los recursos. Como podemos ver, esto solo representa 24 horas de mil personas. Imagínate lo que ocurrirá cuando puedan analizar millones de eventos de más personas. Bien, ¿sí? Vimos dos casos ahí, dos ejemplos. En el primero ¿qué vieron? En el colchón. ¿Alto, el informecito puede captar la información en el correo? Bien, entonces, ¿qué dijimos? Que era un dispositivo inteligente, tenía tres cosas, ¿se acuerdan? Tenía sensores, tenía circuitos, y tenía conectividad. ¿Ese colchón tenía sensores? Sí, me detectaba cuando la persona se acostaba, sí, me detectaba la temperatura, me detectaba cuando empezaba la fase del sueño, ¿sí? Pero a su vez también tenía conectividad, ¿por qué? Porque se conectaba con el sistema lumínico de la habitación para decirle, che, esa persona ya se durmió, apaga la luz, fijate que la temperatura sea la correcta para poder dormir, ¿sí? Fíjense cómo un solo dispositivo inteligente empieza a interactuar, ¿sí? Y ya empieza a interactuar a través de lo que decimos esos requisitos de monitorear, de controlar y empezar a ejecutar acciones, y lo hace solo con otros dispositivos, sin necesidad de que una persona intervenga, ¿sí? ¿Qué hace eso? Que también lo que estábamos viendo antes, nos evita a nosotros hacer esas tareas rutinarias, que el che, bueno, tengo que ir y apagar la luz, tengo que ir y prender el aire acondicionado, ¿sí? Todas esas cuestiones, si bien las estamos viendo en un dispositivo que es un dispositivo hogareño, ¿sí? Se traslada a cualquier tipo de dispositivo que nosotros querramos después analizar a través de internet. Y de la segunda parte del video, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué le llamó y la información que se puede sacar recopilando, o sea, no solamente con una persona que es un tipo grande, porque incluso con el sector es súper grande en un país, podés saber que tener los movimientos que tiene la población de este lugar. Puedes saber a qué hora se mueven, cuándo se mueven, para dónde se mueven, incluso si es más específico el tema. Podés sacar información que puede ser utilizada en favor de otras cosas, como yo decía, bueno, vamos a ver cuándo es el mejor momento para ganar la venida, y no hacerlo ahorrando y justo ese día no era el mejor de ahí monitoreo que se puedan seguir los datos, información y qué es todo. ¿Para dónde va la gente? ¿Qué hace la gente a esa hora? ¿Y por qué el movimiento del mercado es tan así, tan ahora? Se pueden sacar muchos datos, literalmente. Bien, la idea que quería que les quede es cómo una cosa tan chiquita puede hacer que empiece a generar tanta información que después nos permita evaluar y tomar decisiones a otro nivel. A otro nivel de la escala. Entonces, vamos a ver que estos dispositivos, ¿sí? Son dispositivos que lo vamos a tener en la casa, lo vamos a tener en la ciudad, lo vamos a tener en nuestras empresas, pero que cuando todos esos dispositivos empiezan a mandar información en conjunto, se van a poder empezar a hacer un montón de análisis que antes era imposible hacerlo, ¿sí? Que antes uno tenía que agarrar y hacer un análisis de un caso particular, tomar un grupo de personas, analizarlos y hoy todos esos dispositivos ya de alguna manera nos están dando esos patrones que nos van a permitir, ¿sí? Generar muchísimas acciones nuevas a través de la información que ellos nos dan. Fíjense, solamente el caso ahí como con esas mil personas se iban moviendo y nosotros se iban moviendo como patrones de comportamiento de esas personas. Imagínense lo rico que eso podría ser para alguien que tiene que analizar como decía ahí el comportamiento en una ciudad, ¿sí? ¿De qué manera me organizo? Sé cuáles son las horas más óptimas para poder hacer un trabajo, ¿sí? Sé cuáles son las horas donde la mayor parte de la población está en la casa. Vamos a ver que hay un montón de esas cuestiones que nos van a permitir hacer muchas cosas. Ahora, como les decía antes, eso también que lo vamos a ver un poquito más adelante, nos trae algunos desafíos importantes que tenemos que tener en cuenta. Te presento. Ah, pasále mal. Nos van a tener un par de desafíos que después vamos a tener en cuenta que si bien es espectacular tener todo conectado, todo monitoreado, vamos a tener que tener un gran trabajo en lo que es privacidad, seguridad, cuestiones que después vamos a tener que empezar a entrar a ver algunas cuestiones específicas cuando querremos diseñar algún proyecto de IoT. ¿Sí? Pero bueno, la idea es que nos empecemos a quedar con las posibilidades, con las cosas que nos permite hacer. ¿Sí? Esto, piensen ustedes que no solo es el concepto de como empresa venir y decir yo quiero diseñar un dispositivo inteligente, porque muchos por ahí están pensando en el dispositivo inteligente, qué sé yo, la fábrica de colchones quiere tener su dispositivo inteligente para poder generar ese producto, ¿sí? Y vender más productos desde ese tipo. Ahora también yo como empresa puedo usar en internet las cosas para otras. No quiero inventar un dispositivo inteligente, sino quiero juntar un conjunto de dispositivos inteligentes que me permitan a mí eficientizar un proceso, ¿sí? O poder desarrollar cierta tecnología dentro de mi empresa que antes lo veía como imposible. ¿Sí? Entonces, no es solamente el diseño, sino que también es el uso. Y cómo, por lo que vimos antes, esos dispositivos pueden conectarse entre sí. y eso es lo más rico que tiene después. No es motivo de este curso, pero después obviamente hay que empezar a ver que hay un montón de dispositivos, cada dispositivo tiene una tecnología, cada dispositivo tiene una forma de comunicación y bueno, para eso hay que después empezar a ver arquitecturas en las cuales me permitan a mí poder moverme desde ese lado en la conexión de dispositivos que por ahí no son bajo un mismo estándar, digamos, y tenemos que empezar a ver cómo los conectamos o cómo los integramos. ¿Sí? Pero como resumen de lo que vimos hasta recién, me quería quedar con una frase de una definición, hay miles dentro de Internet, pero que dice que el Internet de las cosas es una tecnología basada en la conexión de objetos cotidianos a Internet que intercambian, agregan y procesan información en el entorno, ¿sí? para proporcionar servicios de valor añadido a los usuarios finales. Esa es la definición con la cual nos tenemos que quedar, ¿sí? Que es una tecnología que nos va a permitir conectar diferentes dispositivos que cumplen con los tres requisitos que pusimos allá adelante y que esa conexión, o sea, esa interconexión entre los objetos me va a permitir a mí generar un valor agregado, ¿sí? Me va a permitir hacer cosas que antes no podía hacer, ¿sí? O negocios que antes no podía hacer. El valor agregado no solamente es dinero, ¿sí? A mí me puede generar un valor agregado porque me ahorré el tiempo para hacer una tarea que antes tenía que hacer todos los días y ahora lo hacen los dispositivos. En otras cosas sí puede ser dinero, ¿sí? Porque me hace ganar mejor dinero o porque me hace ahorrar, ¿sí? Porque puedo hacer más eficiente el uso de los recursos. ¿Está? Entonces es muy importante entender ese concepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque para después cuando empecemos a tratar de ver ya algo un poco más duro, más técnico que son las arquitecturas de los proyectos, tener esta definición clara, ¿sí? Nos puede ayudar mucho para poder entender cómo uno tiene que llevar adelante un proyecto de estas características. ¿Está? Yo creo que lo mental de esto es que esta producción te hace llegar al sentimiento de lo que y en cuanto a eso, todo tiene un objetivo de venta, nos va a estar todo creado para que sea una parte de consumo y esto es un nivel de ánimo que te conecta. Me parece bárbaro que hay aplicaciones como por ejemplo, con Spotify la gente sabe cuántos tus musicales, con los relojes inteligentes la gente sabe cuándo te cita o por dónde te trasladar, con un GPS sabe cómo te mueves durante todo el día, con Facebook, Instagram, con cuánta gente te relaciona. Y lo vital me parece que cuando llegas a la persona la venta es hipocleta prácticamente sola. Y creo que es el objetivo de esta intervención. Exacto. Eso es muy bueno y también un poco en relación a lo que vimos al final del video. Vos imaginate todo eso que hoy tenés, que es todo lo que vos decís, imaginate la cantidad de información, de datos que hay, ¿sí? Que todavía hoy nosotros creemos, sabemos que algunas cosas se comparten sin que nosotros les querramos, pero que todavía hoy son como nichos. ¿Sí? Imaginate a lo mejor, y eso es un concepto que va después un poco más adelante de esto, que es el concepto de las ciudades inteligentes, ¿sí? Hay un montón de conceptos que si se tendría la capacidad que si bien se tiene, pero todavía hay muchas regulaciones que todavía lo van frenando, ¿sí? Más que todo por mucho miedo del conocimiento, pero sí por unas cuestiones también de privacidad que todavía no están del todo claras. Imaginate vos cómo podrías cientizar hasta una ciudad entera con un montón de toda esa información, ¿sí? Con cuestiones de las que vos decías recién del GPS de tu teléfono conectado a un centro de salud, ¿sí? Con toda la parte de la eficientización de las luces de una ciudad si hay o no hay gente que se está moviendo, ¿sí? Un montón de cuestiones que van a ser que a lo mejor no lo consideres como una venta, ¿sí? Mirándolo desde el punto de vista de una empresa, pero que sí te va a dar una oportunidad, como dice ahí, un valor añadido gigante para tu confort diario, digamos así, porque vos como ciudadano también vas a generar, ¿sí? Un disfrute diferente de la ciudad en caso de que vos puedas tener un montón de cosas. Oye, hay un montón de proyectos en distintas ciudades que hacen uso de estas tecnologías para hacer determinadas cuestiones, ¿sí? Por eso digo que lo importante es que quiero que les quede es eso, digamos, o sea, y creo que se van van quedando conceptos, ¿sí? Datos, información, después vamos a ver, digamos, uno hoy nos toma conciencia de los datos que está generando, uno nos toma conciencia de los dispositivos que uno tiene en su casa, los datos que estamos dando todo el tiempo, digamos, ¿sí? Porque esa es otra de las cuestiones que después, ahora cuando veamos un poco la parte de los retos y las amenazas, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque son dispositivos que están censando todo el tiempo, si son dispositivos que están en monitoreo constante, que nosotros los podemos usar para ciertas cuestiones, pero que lo que ustedes tienen que saber es que desde el momento que lo conectaron a la internet es un recurso más accesible desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay un montón de cuestiones que tenemos que por lo menos tener en cuenta, ¿sí? Sin entrar en la locura de que me van a tener en la eficacia y que me van a investigar y todo eso, pero hay que tener en cuenta ciertas cuestiones de seguridad para poder entender y manejar esas tecnologías. Allá, los que están virtuales, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Dónde está? No veo chat. Bien. Seguimos. ¿Ya pasó el mouse? Eh, acá. Ahí está. Bien. Un poco de lo que estábamos hablando recién. Sí, algunos números que nos sorprenden para que ustedes dimensionen lo que es hoy el Internet de las cosas. Fíjense que hacia el año, este es un reporte del año 2020, ¿sí? Fíjense que hacia el año 1922 había un millón de dispositivos conectados a Internet y para el año 2022, para el 2020, perdón, se estima que hay 50 billones de dispositivos conectados, ¿sí? A Internet. 50 billones. IoT arrancó en 2009, ¿sí? La inserción de IoT fue en el 2009 y a partir de ahí, fíjense cómo creció de manera exponencial la cantidad de dispositivos conectados a Internet. que es un poco lo que refleja el gráfico de abajo, ¿sí? Si ustedes ven el gráfico de abajo, todas las aplicaciones que de alguna manera tenían que ver con la parte más humana, ¿sí? como el uso de computadoras, teléfonos o consolas, tiene un crecimiento lineal, ¿por qué? Porque está totalmente relacionada a la cantidad de personas que usan esos dispositivos. Ahora, cuando entró el Internet de las cosas y permitió que los dispositivos entre sí se puedan conectar e interactuar sin la intervención humana, fíjense en el crecimiento de dispositivos conectados al Internet. ¿Sí? Eso es importante entenderlo a ustedes más que todo como empresa que les pasa muy difícil. ¿Sí? Porque es un mercado muy grande, digamos, es un mercado potencial muy grande que ustedes como PYME tienen para desarrollar y que recién en estos últimos años tuvo un auge pero todavía les falta mucho. Más todavía en países como el nuestro en el cual podemos todavía ser mucho más eficientes y mucho más eh óptimos en el uso de estas tecnologías y recursos y todavía no lo tenemos muy adentro como país y eso también es una oportunidad para las empresas. Fíjense en este dato que es importantísimo menos del 1% de todos esos dispositivos están conectados al Internet. ¿Qué significa? Que puede haber muchos dispositivos que estén censando muchos dispositivos que tengan circuitos como la mayoría de la fábrica de ustedes pero que no están conectados a Internet con lo cual al no estar conectados a Internet no puedo utilizarlo como un dispositivo inteligente si lo puedo usar como un dispositivo dentro de mi fábrica pero después cuando veamos Internet de la Cosa para la Industria vamos a ver que hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta pero fíjense en esa posibilidad ¿sí? menos del 1% conectado a Internet el 83% de los de los de las conexiones de red que se dan en Internet hoy en día son de dispositivos ¿sí? el 83% del ancho de bar de las conexiones que se utilizan hoy en Internet son dispositivos IoT ¿sí? no son ni ordenadores ni teléfonos ni nada son dispositivos bueno esto acá lo que lo reflejaba antes ¿sí? desde el 2012 creció casi un 350% ¿sí? esa tecnología en la empresa esa tecnología en las casas en las empresas en las industrias y es la tercera solución tecnológica que más seduce al sector ¿por qué? porque es una de las cuestiones que hoy en día más en las industrias se trata de pasar de una automatización común que era lo que la industria tenía a través de los PLC que después lo vamos a ver cuando veamos el guío T a una automatización inteligente ¿sí? en la que las máquinas sean las que la puedan manejar y autogestionarse ¿sí? entonces son números que la verdad sorprenden son números que son interesantes tenerlos ¿por qué? porque de alguna manera les da a ustedes la ventana de oportunidad que pueden tener cuando trabajamos con este tipo de tecnologías ¿sí? por ahí Diego dijo que hubo un seminario de realidad aumentada hubo un seminario de inteligencia artificial ¿sí? la impresión antiga ¿qué significa? vamos a ver que después hay un montón de ejes que todos se complementan ¿sí? son distintas tecnologías que se van a ir complementando ¿sí? pero esta acá es la más importante desde el punto de vista del desarrollo ¿por qué? porque para después poder generar inteligencia artificial y la única manera de hacerlo es si tengo dispositivos conectados que me permitan aprender comunicar y me permitan actuar ¿sí? todas esas cuestiones son importantes pero esta es como la tecnología base que tenemos que tener en cuenta para poder empezar con un desarrollo automatizado en la empresa o en la industria lo que hablábamos reciente de la potencialidad del mercado fíjense hay 7400 millones de personas en el planeta 30.000 millones esto está de 50.000 la reina en número 50.000 millones de dispositivos conectados a internet eso nos da que cada usuario en promedio en el mundo tiene 7 dispositivos inteligentes utilizándolos y fíjense que es un promedio bastante elevado ¿sí? pensando en mayores menores gente con recursos gente sin recursos que no pueden acceder con lo cual ese número en la gente que realmente lo usa se eleva muchísimo más cuando lo ponemos bien en el sector comercial o en el sector industrial fíjense dos datos que son un poco de decoración pero que son importantes a analizar que hoy en día casi el 50% de los chicos menores a un año ya tienen contacto con algún dispositivo inteligente ¿sí? que eso significa que a partir de ahora también esa tecnología de alguna forma ya empieza a ser creativa ¿sí? ya empieza a venir incorporada y eso también hace que la adopción de esas tecnologías ¿sí? sea cada vez más rápido cada vez mayor y este es un dato que si bien es el dato propio de salud es importante entenderlo hoy en día hay casi un millón y medio de marcapasos ¿sí? que los marcapasos que antes se hacían eran sumamente electrónicos y hoy hay marcapasos ya los cuales los puedo tomar como inteligentes que están también monitoreando y mandando datos todo el tiempo ¿sí? del estado de salud de la persona entonces fíjense como un dispositivo que antes lo que sí era de alguna manera regular el corazón para que nosotros no podamos tener problemas hoy no solo hace eso sino que también te genera alertas y te acomoda la frecuencia del pulso dependiendo de algún parámetro de salud que tenga esa persona entonces fíjense que solamente en ese caso hay un millón y medio de dispositivos eso es para ir dimensionando un poco cómo esos dispositivos empiezan a crecer y cómo esos dispositivos como veíamos antes en el gráfico ¿sí? crecen de manera exponencial ¿sí? y cómo ellos entre sí cada vez son más útiles y nos hacen cada vez más dependientes de ese tipo de tecnología ¿sí? este dato no es menor digamos ¿sí? para que ustedes lo entiendan ese dato no es menor cuando nosotros queremos entender hacia dónde va o entender qué es lo que queremos hacer ¿sí? hoy ya hay casi siete dispositivos por usuario ¿sí? con lo cual o sea ya es un número que ya no es una tecnología en la cual decimos todavía no no estamos atentos digamos todavía le falta mucho como dicen algunos ¿sí? hoy ya está digamos algunos lo usan un poco más otros un poco menos pero este número a nivel mundial ya es un número que refleja algo muy importante ¿sí? bien lo veníamos hablando antes si decíamos que el internet de las cosas con milita ¿sí? tenemos millones y millones de dispositivos conectados vimos que nos permiten enviar información vimos que nos permiten actuar ¿sí? que podemos si ponemos todos los dispositivos en conjunto generar modelos y patrones que nos permitan medir comportamiento que nos permitan utilizar tareas ahora vamos a ver que todavía hay ciertos retos que hay que o que están todavía trabajándose y de manera fuerte y cada vez más ¿por qué? porque son cosas que pueden condicionar el uso de la tecnología ¿sí? el primer reto como decía ahí es la energía ¿sí? hoy en día la mayoría de estos dispositivos inteligentes ¿sí? funcionan en base a qué? a una batería a una batería ¿sí? funcionan en base a una batería y esas baterías de por sí para poder tener cierta cantidad de tiempo durabilidad ¿sí? hoy en día no son muy compactas ¿sí? y las que son compactas duran poco o las que son compactas no me permiten cesar todo el tiempo porque en algún momento me quedo sin batería una cosa es tenerlo en casa y poder conectarlo y otra cosa es tenerlo distribuido en una ciudad ¿sí? en la cual ya el control y el manejo y la gestión de las baterías pasa a ser un problema ¿sí? ni hablemos y metemos la variable ambiental acá también ¿sí? hay retos hoy en día en cómo gestionar de manera eficiente la energía dentro de esos dispositivos de internet ¿sí? porque hoy nos traen todavía esas complicaciones ¿sí? por ejemplo cuando lo vean con Martín en el caso real de la logística puso unos sensores de frío que son como unas monedas que tienen una vida útil digamos ¿por qué? porque no se pueden abrir y no se pueden cerrar y una vez la tienen que tirar ¿sí? y a lo mejor están tirando circuitos y están tirando sensores que funcionan todavía ¿sí? pero por una cuestión de energía ¿ah? entonces hoy en día se está tratando de hacer lo más eficiente y la mayoría de los estudios de internet de las cosas van en estas tres estas tres líneas digamos por ahí ser óptima con la energía y ni hablar con este tema ¿sí? el ancho de banda ¿qué es lo que nos pasa? o le pasa a ustedes en su casa ¿alguno tiene algún dispositivo inteligente en su casa? ¿sí? bien ¿qué es lo que pasa? está diciendo que está mal difícil ¿de cuándo era? ah sí yo puse la Alexa puse los focos inteligentes puse el sistema del riego puse los televisores conectados ¿qué es lo que hacen? todos consumen ancho de banda ¿sí? todos consumen ancho de banda porque para que yo tenga el reloj en el filtro de la pileta y estoy esperando que se cumpla la logra está censando todo el tiempo ¿sí? o tengo el sensor de luz o tengo eso que está censando todo el tiempo contra las aplicaciones están en internet mandando la información a la lube para agarrar y ver cuándo tiene que ejecutar una acción nosotros no nos damos cuenta pero está todo el tiempo generando información y esa información tiene que viajar por algún lugar y obviamente que nos ocupa cada vez más el ancho de banda ¿sí? no solamente el ancho de banda imagínense el hombre es en su casa a lo que si una ciudad quisiese tener conexiones de todos sus dispositivos ¿sí? de manera inteligente eso es lo que tiene que hacer hoy por eso se está trabajando mucho también en estas cuestiones que todos los que son proveedores de servicios de alguna manera van a tener que mejorar las redes ¿sí? y hacer que todo ese ecosistema sea compatible ¿por qué? porque lo podemos hacer colapsar ¿no se viene a problemas de los servicios en la Argentina? ¿cómo? de los servicios en la Argentina voy a hablar con el problema nuestro hoy en día nosotros tenemos un problema grande de conexión digamos hay lugares por ejemplo que nosotros desde el laboratorio hicimos un prototipo con una empresa de Sunchale de un dispositivo inteligente para cercas eléctricas ¿sí? y hay problemas que el dispositivo cuando va al norte en el medio en el campo ni siquiera hay señal 3G ¿sí? con lo cual el dispositivo va a tener perfecto pero no se ensanada digamos o sea entonces pierde muchas de las capacidades porque uno de los tres requisitos que es el de conectividad se ve alterada tendría que ser algo de Estado por eso lo toma como un reto digamos y por eso vemos que los países grandes hoy tienen mucha tecnología hay muchas aplicaciones muchas plataformas basadas en el IOT y nosotros todavía estamos bastante en servicio eso es fundamental o sea tenemos que es lo que decíamos antes el internet es el troncal digamos todo se mueve por ahí con lo cual si no tenemos ese desarrollo de servicios de esas plataformas líquidas o sólidas todo lo que montemos ahora cuando veamos arquitectura todo lo que montemos de ahí para arriba va a ser bastante complejo el graficito que le mostré yo antes el graficito de los 50 millones van hacia eso digamos ese crecimiento exponencial va a ser rápidamente que si no tenemos una calidad de servicio empiecen a colapsar más en países como el nuestro digamos en países como el nuestro si empezamos a incorporar de manera masiva el uso de estos dispositivos puede hacer que colapse porque no tenemos una infraestructura necesaria para poder soportar el suelo imagínense que nosotros hasta ahora estamos viendo esto en cuestiones cotidianas imagínense una industria que está manejando una central y que por alguna cuestión colapsa o por alguna cuestión nos puede enviar una información o una alerta porque está colapsada la red entonces ahí es donde empiezan los problemas que después vamos a ver si el problema es mayor que hay que tener cuidado para ese tipo de cosas no se puede trabajar cuando hay un problema de la biosexión también no se puede trabajar si uno tiene sistemas flow exacto llega de vuelos ahora cuando veamos la arquitectura vamos a ver que hay algunas que tratan de resolver un poco ese problema digamos y bueno y por último como decía ahí tener mejores sensores si bien hoy en día hay sensores de todo tipo digamos hay mucha investigación en general cada vez más si sensores mejores más robustos con más información si y cada vez más chiquitos para poder ser utilizados pasame y con esos retos también vienen amenazas si cuáles son las amenazas fallas lo que hablábamos recién si si tenemos dispositivos en cualquier parte en cualquier lugar si poder detectar una falla y poder reparar esa falla se vuelve un problema complejo si se vuelve un problema complejo una cosa es tenerlo escasillado en tu casa otra cosa es tenerlo a lo mejor en una fábrica y otra cosa es cuando lo tengo distribuido si la actualización o el manejo de las fallas que puede haber hasta de todo son dispositivos electrónicos con lo cual siempre puede ocurrir alguna falla si la gestión de fallas es una de las amenazas que hoy las empresas trabajan cada vez más en este tipo de dispositivos para hacerlo lo más tolerante a falla posible si porque es uno de los problemas que se dan y después los otros dos relacionados a lo que hablábamos antes si la privacidad porque porque como dice ahí para poder usar los beneficios de IoT si o si yo tengo que permitir si yo puedo tener este teléfono como decía antes si yo no le permito que me monitoree el pulso no lo puedo hacer si yo quiero saber por donde me moví a donde estoy donde este auto ocasionado le tengo que permitir a mi teléfono que me siga si yo quiero saber el sueldo tengo que permitir a mi teléfono saber cuándo me dormí lo de colchón si tengo que empezar a conceder permiso que muchas veces son de carácter personal o confidencial lo que hablábamos antes de un problema de salud yo le estoy dando información propia de mi salud a alguien en la Nube para que haga una edad si es atrás de eso hay un montón de cosas hay gente que no le interesa porque dicen total le doy un dato más no importa y hay otro que le agarra la paranoia y dice no me siguen me miran sabes donde estoy la realidad es que si bien se puede usar para un uso mal intencionado la mayoría del uso de estas cosas se hace para lo que vimos en el video anterior para poder empezar a generar patrones que nos permitan cada vez mejor optimizar esas redes o optimizar esos recursos y esto que también es todo un tema aparte que es ciberseguridad que hoy también está tan en auge por la cuestión de los dispositivos que tenemos conectados si que todas estas cosas como dicen ahí son programadas y construidas por manos por lo cual nunca van a estar exentas de ninguna manera a que ocurra alguna vulnerabilidad esas son por ahí las tres amenazas más importantes las cuales hay que tener cuidado cuando se implementa alguna red de este tipo de tecnología IoT hay un comentario si de todas maneras el impacto en nuestro país puede ser diferente porque podemos comenzar con sensores instalados y no conectados pero en algún momento se quedará no señal necesariamente y entonces estaremos adelantados con dispositivos instalados Hugo si eso es verdad ahora cuando veamos la parte de IoT vamos a ver la diferencia esa de la tecnología de lo que era de la industria 3.0 a lo que es la 4.0 obviamente que se pueden ir haciendo un montón de pasos lo que decíamos antes simplemente era que la cuestión de la comunicación o la conectividad es clave para el desarrollo o para el crecimiento exponencial del uso de estas tecnologías en la IoT ¿sí? bien hasta acá alguna pregunta allá virtual pueden abrir el micrófono y preguntar no hay problema bien vamos a los beneficios que tiene IoT fíjense dice utilización eficiente de recursos como decíamos antes a partir del uso de todo el poder computacional que hay en la nube al poder estar conectado podemos conectar nuestros sistemas hacia ahí y empezar aprovechar capacidades que antes no podíamos antes para hacer algo todo lo teníamos que desarrollar de alguna manera ¿sí? hoy hay un montón de plataformas que después las vamos a ver al final la cual es que si yo no quiero hacer un proyecto 100% in-house de IoT puedo usar ciertas capacidades que ya están y eso me va a permitir a mí de alguna manera simplificar el uso de los recursos ¿está? minimizar el esfuerzo humano como dijimos antes como esos dispositivos inteligentes pueden colaborar entre sí ¿sí? tener capacidades de actuación lo que van a hacer es que cada vez sea menos la intervención humana para ese tipo de tareas y que estas dos juntas me van a llevar a mí de alguna manera a generar un ahorro en los tiempos ¿sí? porque si yo puedo ser más eficiente en el uso de los recursos puedo minimizar el tiempo que una persona tiene que estar atrás del control de esas tareas porque las puedo censar y puedo actuar sobre ellas ¿sí? voy a lograr que me genere un ahorro en tiempos en un montón de cosas y obviamente todos sabemos que el ahorro de tiempo es dinero digamos y entonces por eso viene de la mano un poco de los beneficios pasame y estas dos si bien no son muy específicas de lo que estábamos hablando pero es importante para entender cómo esas tecnologías de hoy se relacionan ¿sí? el desarrollo de la inteligencia artificial que en el próximo seminario viene a través de IoT es una de las cosas más importantes ¿sí? porque cada vez vamos a tener sistemas con más componentes que van a estar todo el tiempo generando cada vez más información y eso es lo que me permite a mí como vimos en el video anterior empezar a desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que me permitan a mí ser cada vez más eficiente ¿por qué? ustedes saben que cuando hacen los algoritmos de inteligencia artificial de machine learning ¿sí? la mayoría de los modelos sobre los cuales trabaja se eficientizan o se mejoran cada vez más ¿por qué? con más datos ¿sí? porque es lo que te hace ser cada vez o tener previsiones cada vez más seguras digamos entonces tener este tipo de dispositivos funcionando monitoreando y sensando datos todo el tiempo hacen que cada vez más esos algoritmos ¿sí? sean más eficientes sean mucho más útiles para los cuales fueron construidos entonces vieron que ustedes solamente algunos algoritmos que tienen en su teléfono móvil inteligencia artificial ya cada vez te da información que a través te sorprende si te da información mucho más precisa o te resuelve cosas mucho más precisas y eso también tiene que ver un poco por todo lo que decíamos toda esa información que se está compartiendo toda esa información que está todo el tiempo analizando para poder tomar esas decisiones y esto acá lo de la seguridad mejorada viene de la mano de lo que decíamos antes ¿sí? al poder empezar a trabajar en la luz y le podés entregar cosas poder tener una seguridad cada vez mayor ¿sí? cuando tenemos todos los dispositivos dentro pensándolo dentro de una única plataforma ¿sí? dentro de una única verlo como una única unidad ¿sí? entonces eso es lo que nos va a permitir es también generar de alguna manera mejoras en la seguridad ¿qué le pasa? bien vamos a a entrar a ver un poco el tema de la arquitectura ¿alguna duda? consulta hasta acá ¿no? allá en lo virtual bien hasta ahora vimos el concepto vimos dispositivos vimos de qué manera se conectan si vimos cuáles son los beneficios los retos las amenazas ahora bien nosotros queremos decir bueno yo tengo una empresa ¿sí? tengo una industria ¿de qué manera puedo levantar o de qué manera puedo generar un proyecto de IoT y acá nos vamos a poner por ahí en alguna cuestión un poquitito más técnica para que se entiendan ciertos conceptos pero dentro de lo que es la arquitectura de internet de las cosas no hay una única arquitectura para diseñar un proyecto de IoT ¿sí? una arquitectura base dice que tenemos que dividir el proyecto como en tres capas ¿sí? esto si bien estaba relacionado o es similar a lo que es una arquitectura de software no lo piensen así sino piénsenlo como las capas que deberían ir armando en su empresa o en su proyecto para poder ejecutar un proyecto de IoT entonces tengo que tener una capa de percepción que se conoce que es la capa más baja de la arquitectura en la cual voy a tener los distintos sensores que van a estar detectando y reconectando datos e información ¿sí? y que va a estar sensando parámetros físicos que me van a identificar otros objetos del ambiente todo ese laburo debería ir en esta capa después ya vamos a ver por qué se separa en capas o cuál es lo importante de separar en capas en el medio tengo que tener una capa de red ¿sí? un medio en el cual lo pueda transmitir lo pueda comunicar que tiene que ser el responsable de que y de conectar todos esos dispositivos inteligentes ¿sí? a través de la red y a través de servidores y también tiene que ser responsable de que después transmitir y procesar toda la información que esos sensores ahí abajo me están dando ¿sí? y en una capa más arriba dentro de esta arquitectura base tengo la capa de aplicación ¿sí? ¿qué es? y es la que me va a generar a mí las aplicaciones y los servicios que el usuario va a tener y las aplicaciones en las cuales ¿sí? IoT puede desarrollarse vamos a un ejemplo simple digamos si ustedes tienen una un poco inteligente ¿sí? ¿qué van a tener? el foco va a tener sus sensores que van a estar todo el tiempo sensando y monitoreando ahora el dispositivo dijimos que tenía una conectividad bueno esa conectividad la va a resolver la arquitectura en esta parte y después ustedes tienen una aplicación móvil en la cual pueden definir a qué hora se apaga y qué hora se apaga si la luz baja de tanto hace tal cosa ¿sí? eso es para que ustedes entiendan cómo se va construyendo un proyecto a través de la arquitectura y por qué es importante separar esto digamos porque cuando yo estoy haciendo una arquitectura en la cual tengo varios dispositivos conectados ¿sí? con varios sensores y a lo mejor sensores de distintas tecnologías tengo que ser lo suficientemente inteligente de saber que esos sensores pueden cambiarse con el tiempo ¿sí? pueden ser diferentes puede ser que un día tenga un poco de una tecnología y el otro día tenga un poco de la otra y hacer que si yo puedo separar mi proyecto en esas capas no me importa qué sensor tengo acá abajo ¿sí? la red lo va a tomar de la misma manera y la aplicación lo puede tomar y ejecutar de la misma manera esto pensándolo en proyectos ¿sí? en los cuales queremos empezar a trabajar ya integrando dispositivos si no la aplicación que compramos que me prende y apaga un rechazo inteligente o la luz si no pensando una arquitectura de dispositivos inteligentes que me resuelva algún problema dentro de una empresa o una industria o lo que necesitemos ¿sí? Pásame a ver bien de esa arquitectura base vamos a ver dos casos en particular el caso completo pero que todavía le falta y uno más complejo que se da para cuestiones más importantes la mayoría de los proyectos de IOT comercial en industria manejan estas cinco capas digamos la capa de percepción como dijimos antes donde los sensores detectan y recopilan información y fíjense cómo se divide esa capa de red en algunas cuestiones más y la capa de aplicaciones en algunas cuestiones más tengo una capa de transporte que me va a permitir transferir todos los datos del sensor entre las diferentes capas ¿sí? y ahí voy a poder utilizar que es algo que dijimos no lo vamos a ver porque ya es algo muy técnico acá pero voy a tener diferentes tipos de redes por eso es una capa de transporte yo puedo tener un sensor que en algún momento esté transmitiendo vía 3G ¿sí? vía LAN vía Bluetooth vía RFID vía NFC ¿por qué? y porque los sensores hacen mucho tengo sensores por ejemplo que vía 3G transmiten la información al servidor de lo que está censando para actuar pero vía NFC o Bluetooth puedo yo con una aplicación y configurarlo entonces obviamente que esta capa de transporte es importante entenderla para saber de qué manera interactúo allá abajo con los dispositivos que tengo y la capa de procesamiento y acá es donde vamos a empezar a ver ¿sí? censo tengo información tengo protocolos para una capa de transporte que me permite mover esos datos pero después ¿qué hago? como dice ahí tengo que procesar todos esos datos y de nada me sirve mandar y mover de un lado al otro si no los proceso entonces ahí tengo una capa en la cual debería pensar una solución que me permita almacenar analizar y procesar esa enorme cantidad de datos que acuérdense que lo que dijimos recién a eso hoy está tan de moda en Big Data y ese tipo de cuestiones más que todo orientado a eso así que lo que genera es el volumen de información ¿y cómo lo puedo hacer? y puedo emplear base de datos puedo usar cloud computing puedo usar Big Data todo va a depender del proyecto en el cual yo quiera hacerlo y dependiendo de lo que tengo que resolver en mi empresa ahora bien hasta ahí lo único que hice fue censé moví datos de un lado al otro y los guardé en alguna forma para poder usarlo pero después le tengo que dar alguna utilidad a todo eso entonces para eso se define una capa de aplicaciones que debería ser la responsable y de entregar los servicios yo los tengo en la nube los tengo en una base de datos bueno pero ¿qué? tengo un tablero de control tengo un botón que lo prende y lo apaga tengo un monitoreo tengo una alarma o sea todas esas aplicaciones que van a hacer que yo logre hacer algo con todos esos datos debería poder definirlas a ese nivel a esa capa independientemente de todo lo que estoy haciendo hacia abajo y después como último una capa de negocios independientemente que tenga nichos o aplicaciones particulares acá abajo la capa de negocio debería gestionar todo el sistema como dice ahí incluyendo aplicaciones negocios modelos de rentabilidad privacidad etc ¿qué significa? armar el paraguas del negocio basado en la tecnología de IOT no solo la aplicación industrial que hace que se prenda o se apaga el equipo no solo la que me mande la alerta sino cómo gestionar todo eso a un nivel de negocios más grande más arriba para poder monitorear el negocio y no monitorear un proceso particular de la empresa ¿se entiende la voz de control? la voz de control un dashboard de control un dashboard de negocios saber de qué manera funciona en el tiempo real cómo me está generando recursos dependiendo de lo que yo quiero hacer acá serían más aplicaciones del uso de la tecnología y estas ya son más aplicaciones del negocio de cómo entender el negocio a través de la tecnología ¿si? por eso generalmente cuando se trabaja con proyectos en el diseño del proyecto que incluye hardware software y cuestiones se trata de utilizar estas cinco capas para poder de alguna manera separar responsabilidades ¿por qué? porque nosotros sabemos que a lo mejor hoy conseguimos un sensor mañana viene uno de China pasado viene uno de Francia ¿si? y nosotros no vamos a desarmar todo esto si nosotros tendríamos todo esto como algo monolítico cada vez que no viene más un sensor o un dispositivo y salto a otro tengo que romper todo y volver a construir todo de nuevo entonces la idea de esto es poder separar que cada capa asuma la responsabilidad que tenga que hacer y que yo tenga que diseñar y desarrollar las cosas en cada una de esas pensando en que cada una puede tener su independencia desde ese lado ¿si? ¿salto? perdón no está el cajón, ahí debería estar, perdón, no, un segundito, ahí, ¿sé? Sí, no, es un grinchón, perdón, no, un segundito, ahora, se cerró el, ¿está Luis? Se cerró el, la presentación. ¿Eh? ¿No estaría? No sé dónde está el... ¿Dónde está el grano? Ahí va. Gracias. 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 voy a poner cierta lógica para filtrar y preprocesar y ya mandar la información que necesito un poquitito más acomodada. Para optimizar, ¿se acuerdan que una de las características que dijimos que teníamos que tener en cuenta en este tipo de proyectos era optimizar o hacer un uso eficiente de los recursos por los problemas que vimos antes? Entonces, esta capa me permitiría, mira, de alguna manera poder agarrar, evaluar, analizar qué tipo de información me están dando esos dispositivos crudas, preprocesarlas, definir paquetes de información un poco más específicos del negocio y esa información enviarla hacia arriba para que las aplicaciones o los sistemas lo tomen. Eso es un poco lo que esta capa debería ser. Y después tengo dos más. Esta capa que es importante, que es el almacenamiento temporal, que fíjense que dice una capa que proporciona funcionalidades de almacenamiento como la replicación, distribución y almacenamiento de datos. O sea, antes de enviarlo a la nube, poder tener como un storage temporal, como un almacenamiento temporal que me permita identificar y saber qué cosas tengo que sacar y qué cosas no. ¿Por qué? Esto a lo mejor en cuestiones de hogareñas no se ve tanto, pero sí mucho en industria. O sea, no toda la información que generan los sensores de las máquinas es necesario que vaya a la nube. Si yo conecto directamente el sensor, como veía antes, en las dos capas o las tres capas directo a la nube, lo que estoy haciendo es mandando un volumen de un montón de cuestiones de información que a lo mejor para el negocio no son tan importantes. A lo mejor yo puedo tener un sensor en una máquina que me mide la temperatura, la velocidad en la cual está cortando un producto, un montón de variables que son propias de la máquina. Muchas de esas variables a lo mejor se pueden resolver o se puede aclarar solamente en local, ahí en frente de la máquina. Entonces, si yo lo conecto y estoy limpando todo eso, imagínense el volumen de información que estoy generando, que no solo la genero, sino que la mando para arriba, que la tengo que procesar, que la tengo que almacenar, y que después tengo que hacer aplicaciones que no la van a usar nunca. Entonces, ese almacenamiento y ese preproceso vienen de la mano de identificar y entender cuáles van a ser las cosas que hacia el negocio o hacia las aplicaciones le va a interesar. Y qué cosas son las importantes y qué cosas no para mandar. No significa que no lo pueda conectar directo y mandar todo a la nube. Pero acuérdense que hoy, más en nuestro país, donde los costos de acceder a servicios en la nube, de almacenamiento y todo, están generalmente dolarizados, que por ahí estamos ocupando mucho espacio, estamos generando mucha información de algo que nunca vamos a usar. Y eso nos insume un costo muy grande en la empresa cuando en realidad nos van a ir a datos que es y déjalo ahí por si alguna vez, en algún momento, alguien quiera hacer algo. La idea es tratar de entender eso, tratar de optimizarlo, sabiendo que uno puede después ir activando. Si al principio tengo que filtrar y mandar una información, más adelante puedo mandar todo. No significa que no lo pueda hacer, pero ya la gestión la hago acá. Y voy liberando a medida que necesito esa información hacia arriba. Por otro lado, hay dependencia de la conectividad, porque puedo tomar decisiones, puedo almacenar información, puedo hacer cosas sin, si tengo mi corte de internet, lo que sea, puedo seguir, la planta puede seguir, puede seguir generando acciones, puedo ir tomando decisiones. Con los sistemas locales que vos tendrías, no tendrías la necesidad de poder fallar la actuación rebota, puedo fallar el movimiento de los remotos, pero vos seguís teniendo la posibilidad de actuar. Y en lo mismo cuando vuelve a internet, puedo volcar esa información, que estaba en ese tipo de buffer, volcarla como para... Este almacenamiento temporal lo que te permite es hacer esa cola, digamos, de base, para que vos después puedas mandarla cuando tengas conexión, digamos. Y por último, la seguridad, ¿sí? Fíjense que dice la capa de seguridad, va a realizar todo lo que es el cifrado y descifrado y garantizar la integración y privacidad de los datos. ¿Por qué? Porque lo que decía antes, una cosa es dispositivo IoT en una casa, en la cual lo tomamos como para domótica, para cosas más sencillas, y otra cosa es la seguridad de una fábrica, ¿sí? Si bien no digo que no afecte a la seguridad local de una persona, pero en una fábrica el riesgo es mucho mayor, ¿sí? Entonces, tenemos que tener una capa de seguridad en la cual de alguna manera seamos capaces de que toda esa información que está viajando por algún canal, por 3G, por Wi-Fi, por... Por eso, que esté cifrada, ¿sí? Que esté cifrada, por no hay... Vamos a ver, hay un montón de protocolos, vuelvo a repetir, nos vamos a entrar a un curso específico de cada una de las tecnologías, pero hay un montón de protocolos que nos permiten o me garantizan a mí que es información que viaja, ¿sí? Viaje de una manera segura. ¿Está? Entonces, pasate. Bien. Entonces, esas cuatro capas me permiten a mí, ¿sí? Agregar y tomar todo lo que tiene que ver con la parte de IoT en cualquier proyecto. Ahora, si miramos lo que sería la taxonomía en cualquier proyecto de IoT, ¿sí? Básicamente, independientemente de las capas que manejemos, independientemente de la definición que tomemos para cualquier proyecto, vemos que cumple estos cinco pasos, digamos, ¿sí? De una percepción, un preproceso, una comunicación, ¿sí? Un middleware, algo en el medio que haga algo, y la capa de aplicaciones al final. Entonces, la percepción, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que íbamos a primero recolectar datos, usando varios tipos de sensores. Después que teníamos la recolección de esos datos, los filtramos, los humanizamos antes de enviarlos a la red, ¿sí? A través de la red, con diferentes entidades, ¿qué hacemos? Nos comunicamos, ¿sí? A través de diferentes protocolos y diferentes estándares, que eso fue también, lo vamos a ver un poquitito por arriba, pero para que se entienda, ¿sí? Crear abstracciones para ocultar esos detalles de hardware, lo que decíamos antes, yo empiezo a generar abstracciones, ¿para qué? Para que cuando llegue arriba no me importa saber si el hardware que tengo yo es un PLC de Siemens, es un PLC de otra marca, o es un dispositivo, una luz de Philips, o es una luz de cualquier otra cosa. ¿Está? Yo genero abstracciones para que el modelo de datos, de información, que viaje hacia las aplicaciones, esté independizado de lo que sería el hardware. Eso me va a permitir a mí poder después, acá abajo, cambiar cualquier tipo de hardware y poder seguir utilizando mi sistema de manera completa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, no sé si alguna vez en la empresa o algo, ustedes compran algún mecanismo y ese dispositivo ya trae un SDK que le llaman, famoso, o un modelo para poder conectarte e interactuar con ese dispositivo. si yo agarro y a mis sistemas industriales, a mi RP, después los vamos a ver en todos, le inyecto directamente la conexión a eso, lo que estoy haciendo es saltando el hardware a mi sistema y si hoy o mañana no viene más, o cambié, o tiene vida otro dispositivo diferente, tengo que desarmar o romper parte de mi sistema para poder adecuar eso, ¿sí? Si yo puedo lograr que ese dispositivo vaya hacia ese middleware y ese middleware es el que se conecta con mi sistema, con mi negocio, eso me hace transparente eso, porque yo puedo desarrollar mi nueva interfaz con ese nuevo dispositivo y una vez que lo tengo, desactivar uno y activar el otro y este no se entera. ¿Sí? Si los dos miden temperatura, independientemente que uno me dé funciones para medirla de una forma y el otro me dé funciones para medirla de la otra, ¿sí? A la aplicación lo que le importa es el valor de la temperatura, no qué es la midió. ¿Sí? O a través de qué es la midió. Entonces, eso, lo que trata de representar el nivel de VRK es poder hacer esa abstracción, ¿sí? Después en cada uno de esos, como les dije, hay protocolos, hay estándares, hay un montón de cuestiones que se tienen que tener en cuenta cuando uno lleva adelante un proyecto de esta característica. ¿Sí? Por acá, la idea del seminario es que ustedes traten de entender lo que implica, que traten de entender lo que significa separar en capas, ¿sí? Lo que, que traten de entender cuál es la responsabilidad de cada una y obviamente que cuando uno tiene que trabajar ya en firme en un proyecto de estos, ya se tiene que meter en cada una de esas capas y empezar a ponerle nombre a cada una de esas posibles, ¿sí? Entonces, la idea es que se lleven de qué manera se puede construir un proyecto de IoT. ¿Pasa? Bien, y acá vamos a entrar solamente como para nombrarle en algunas de esas tecnologías como para que se queden, ¿sí? Fíjense que decíamos que la primera parte de la taxonomía era la percepción, donde decíamos que las aplicaciones de IoT necesitan uno o más sensores, ya lo dejo repitiendo mil veces, pero quiero que les quede para que se entienda, ¿sí? Que como los sensores también dijimos que tenían que ser de un tamaño chiquitito, con bajo costo y que consuman poca energía y que teníamos que utilizar varios sensores, ¿sí? En la construcción de aplicaciones inteligentes. Entonces, si ustedes miran ahí la de percepción, ¿qué es lo que están viendo? Yo en la capa de percepción puedo ponerle cualquier tipo de sensores, ¿sí? Puedo poner sensores neurales, sensores médicos, sensores de ambiente, sensores que manejen parte de la industria, sensores infrarrojos, RFID, ¿sí? O toda la parte de movilidad, ¿sí? Donde tengo ubicación, cámara, micrófono, lo que tiene prácticamente cualquier celular de hoy en día. ¿Qué significa eso? Que cualquier dispositivo que fuente con algún tipo de estos sensores son los que van a estar trabajando en esta capa de percepción, ¿sí? es la que me va a tomar información a mí y va a tratar de entender qué tipo de sensores y qué información me devuelve. Y después hay distintos estándares en los cuales yo puedo construir una estructura de información que me dice que independientemente que este lo mide de una forma, este de otra, este de otra, esa estructura de información captura los datos de una manera única y eso es lo que se transporta para arriba. Entonces, no me importa de dónde vino el dato, de qué forma, qué sensor lo tomó y nada, yo tengo el valor de ese dato y lo transformo en información. Eso es un poco lo que quiere reflejar el modelo de la percepción. Pasada a acá. Y dijimos la de preprocesamiento. Ahora tenemos que tener en cuenta que este preprocesamiento tiene algunas limitaciones que no nos tenemos que olvidar al momento de manejarlas. La primera es la de movilidad. Fíjense, dice, todos los dispositivos inteligentes son móviles y las condiciones cambiantes de red dificultan la comunicación. Lo que decíamos antes, me estoy moviendo y me lo hago y salgo de un alrededor de un lugar que no tengo red. Entonces, tengo que entender que esa limitante la voy a tener. Lo otro era la actuación confiable en tiempo real. O sea, todas las aplicaciones que necesitemos que sean sensibles a la latencia necesitan respuestas en tiempo real. Con lo cual, si yo estoy teniendo un problema en la comunicación, una aplicación que es sensible a la latencia, que necesita la información en tiempo real, podés llegar a tener problemas. Entonces, ese preprocesamiento, cuando yo necesito aplicaciones con latencia baja, a veces no es tan importante. A veces, si bien es importante, no nos da el resultado óptimo si queremos implementar eso para ese tipo de aplicación. ¿Sí? Y la escalabilidad también, digamos, porque si yo tengo múltiples dispositivos que están preprocesando, lo que puedo hacer es incrementar o aumentar más esa latencia. Entonces, eso me puede generar problemas en las cosas. Entonces, si ustedes ven ahí cómo les reflejaba, yo tenía los dispositivos, ¿sí? Que lo que tratan de hacer es ir a un gateway en el cual tengo ese preprocesamiento y de ahí arriba los mando directamente, ¿sí? A la capa donde tengo las aplicaciones. ¿Pasa? ¿Sabes que sí? Bien. Entonces, como característica importante de esa capa de preprocesamiento, fíjense, tratar de tener baja latencia, o sea, menor tiempo requerido para acceder a esos recursos computacionales, porque ya los tengo filtrados, ya los tengo definidos, ¿sí? Nodos distribuidos, que es lo que me permite a mí la arquitectura que vimos antes, en los cuales, de alguna manera, yo puedo proveer servicios para distintos dispositivos móviles, al poder distribuir esos nodos en diferentes lugares, ¿sí? Y la movilidad, como dice ahí también, puede comunicarse en diferentes puertas de enlace presentes de acuerdo a la proximidad en la que el dispositivo esté. Esa es un poco la idea de poder manejar un preprocesamiento antes de enviar los datos para allá. ¿Puede ser que cuando sale baja latencia, con el 5G justamente se busca esto, ya que el día mañana, con los inteligentes, al tener sensores, digamos, y acercarse a otro, al abrir una 5G que tiene latencia de competitividad, va a dejar mucho más rápido la información porque va a ser lo más considerable posible la conducción a través de... Tienes que tomar decisiones rápidas. Tienes que tomar decisiones rápidas y el 5G que te permite eso, mover un volumen de información muy mayor en un tiempo de velocidad más acotado. eso te va a permitir a vos bajar sí o sí de latencia porque vos vas a tener esa información en tiempo real. O en muchas veces esto se hace porque vos no tenés esa velocidad. Entonces, a lo mejor ya con 5G esos buffer que decíamos antes ya pueden ser mucho más chicos porque ya directamente la conexión te lo va a permitir. Ahora, vuelvo a repetir, eso también tiene influye y tiene que ver en el tipo de arquitectura que uno define y para qué industria lo define. Si yo tengo mi industria que está en un previo en el cual tengo 5G manejo toda mi capacidad o mi sistema desde ahí y lo único que hago es mandar datos a la nube para que, no sé, alguien mire un tablero o que alguien que está fuera de la planta pueda haber una alerta y no voy a tener ningún problema. ¿Sí? Ahora, si yo estoy gestionando una ciudad en la cual en la ciudad puedo tener lugares donde tengo 5G otro 4G otro 3G y en otro a lo mejor nada ya no puedo definir toda mi arquitectura basada en eso. es importante poner esto. Por eso, puedo repetir y quise centrar mucho de la IoT en la arquitectura, el foco de la arquitectura en un proyecto es lo más importante. ¿Sí? Porque es el que me permite a mí definir el diseño del mapa de la aplicación. Después veo como lo construyo. Es como cuando usted arma en una casa. ¿Sí? Yo puedo agarrar y llamarla en la familia y que me arme y levante el ladrillo y como veo más o menos dibujé y lo hice. Y otra cosa es haber pensado un diseño en base a ciertos requisitos, ciertas funcionalidades que uno quiere tener. El resultado final va a ser distinto. Bueno, esto es lo mismo, digamos. Cuando uno arma la arquitectura lo que está haciendo es un mapa de alguna manera de cómo el sistema debería funcionar pensando en un montón de criterios que pueda ser escalable, que pueda ser mantenible, que si pasa algo pueda rápidamente tener, que no se rompa todo, que no se caiga todo si pasa alguna cuestión. Ese es el foco principal cuando trabajamos con la arquitectura. Por eso es tan importante y más en proyectos de estas características. ¿Sí? Pásame el texto. Y dos características más. ¿Sí? Respuestas en tiempo real, lo que dijimos un poco recién, que las aplicaciones con requisitos de alta latencia reciban una respuesta en tiempo real de los distintos nodos que yo definí como preprocesamiento. ¿Sí? Y interacción en la nube que los datos que necesitan también se puedan enviar a la nube. Entonces lo que decíamos antes, poder distribuir esos nodos de preprocesamiento, yo de alguna manera puedo ir bajando esa latencia y poder mandar rápidamente los datos a la nube. ¿Ah? Bien. ¿Alguna pregunta allá? No sé, el chat me lo ve. Bien. Vimos monitoreo, percepción, vimos el preprocesamiento y vamos a ver la comunicación. Y acá también es importante lo de la comunicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que, y esto es importante entenderlo también, la dirección y la identificación de cada dispositivo. O sea, cada dispositivo debe poder identificarse de manera única en la red. ¿Sí? Eso, si bien es como una plaga red, todos lo sabemos, pero para que se entienda cada dispositivo tiene que tener una identificación única en la red. más cuando estamos diciendo que se puede conectar a cualquier cosa en el mundo. Entonces, es como nuestra computadora, ¿sí? Es como nuestro celular. Cuando nos conectamos tenemos que tener un identificador que se identifique de manera única en todos los lugares. ¿Sí? Ese es el criterio también del paraíote. Esto es importante y después lo vamos a ver ahí. ¿Sí? Hay una comunicación de baja potencia donde la comunicación entre los dispositivos debe consumir poca energía. ¿Sí? Después vamos a ver acá cuando veamos que hay distintas tecnologías que se pueden utilizar para conectar. Por ejemplo, lo que va a explicar después Martín del sistema de logística, esas monedas lo que usan es VLE, si usan VLE que es el Bluetooth de baja energía para poder no consumir esa batería y conectarse a la aplicación a través de VLE y mandar la información cada vez que se conecta a través de esa tecnología. Y otra cosa, como dice, es el protocolo en el cual yo voy a enrutar donde tengo bajo requerimiento de memoria y un protocolo de comunicación eficiente. ¿Por qué? Y porque necesito alta velocidad y también es importante no tener pérdidas. ¿Sí? Diferente, por ejemplo, a un video que puedo ir perdiendo parte del video al paquete que es lo que voy a ver en el televisor que se me pixeló un poco la película pero la sigo viendo. Acá no puedo tener pérdidas porque si en el medio pierdo una alarma y me dice que se me apretó fuego o que se me rompió una tubería y no hay ningún problema. Entonces, tengo que manejar esas cuestiones. Entonces, como decíamos antes y acá empieza a ver un poco hay un montón de protocolos y un montón de tecnologías para la comunicación. ¿Sí? NFC, RFID, Wireless, ¿Sí? El protocolo de internet también lo que decíamos antes, tecnologías de bajo poder, Bluetooth, ¿Sí? Wi-Fi, CP, CP es uno de los protocolos que utilizan mucho de los dispositivos de domótica hoy en día ¿Sí? Para generar esa comunicación. Entonces, fíjense todo lo que yo tengo si yo lo quiero integrar después en una única en una única aplicación. ¿Sí? Poder dispositivos que estén trabajando acá, poder dispositivos que estén trabajando con BLE y yo de alguna manera tengo que independizarme de todo eso. ¿Sí? Empezar a estandarizar ciertas cosas. Por eso, cuando definimos esa arquitectura lo que hacemos es tomar conciencia y tomar control sobre cada una de las cosas que puedan venir en alguno de esos protocolos ¿Sí? Para tratar de estandarizarla o si hacia arriba independizarnos si el dispositivo me está devolviendo los datos a través de SIPB o si me tengo que conectar por BLE Si surge una nueva tecnología de comunicación por ejemplo la pueda encuadrar dentro de la capa de correo corriente y que todo mi sistema me siga funcionando con la posibilidad de incorporar una tecnología. ¿Está? Entonces, fíjense que hay un montón por ejemplo eso que les dije antes desde la cerca eléctrica transmite datos pero para cuando yo quiero configurar el dispositivo voy con el celular al lado del cerco lo apoyo y a través de NFC ¿Sí? La aplicación esta configura los parámetros iniciales y puedo chequear o censar si el dispositivo está funcionando entonces también sobre un mismo dispositivo podría usar protocolos diferentes para cosas diferentes si a lo mejor la configuración que yo tengo que estar ahí lo hago a través de NFC yo sé que NFC lo que está pegado a un lado del dispositivo para poder hacerlo pero puedo usar BLE para transmitir los datos ¿Sí? hacia hacia otro lugar o puedo usar 3G o lo que yo quiera digamos ¿Sí? Entonces vamos a ver que no solamente un dispositivo puede utilizar alguna de estos protocolos de comunicación ¿Vas a hacer más? Bien El middleware ¿Sí? Lo que dijimos antes nos va a permitir interoperabilidad y abstracción de programación un poco para que se entienda eso es de qué manera más en una empresa en una industria yo puedo tener diferentes sistemas puedo tener sistemas programados con un lenguaje sistemas programados con otro lenguaje ¿Sí? Máquinas que responden a un PLC que ese PLC manda datos a una determinada manera entonces yo tengo que tratar de generar esas abstracciones y que de ahí para arriba cuando yo quiera entender mi modelo de IoT o mi modelo de negocio y ver toda esa información en un tablero o tomar decisiones o hacer actuaciones sobre ese tablero no me importa si el dato vino desde el PLC directo si vino desde mi sistema mesh que tengo en la fábrica o si vino de un sistemita local que yo tenía programado en la consola de la máquina para hacer tal cosa no me importa ¿Sí? Yo tengo que ser capaz de poder abstraer eso digamos eso lo que me va a permitir a mí es detectar como decía ahí y administrar todos esos dispositivos y poder hacerlos escalable y generalmente hacer ese análisis del gran volumen de datos que yo voy a tener por eso cuando usted ve el middleware acá le dice que es específico de la aplicación orientado hacia base de datos ¿Sí? basado en semánticas eventos y servicios ¿Por qué? porque la semántica es la que me dice a mí de qué manera construyo yo la información independientemente de qué o cómo me lo devuelve ese dispositivo entonces yo tengo que ser capaz de construir una semántica que sea entendible para el negocio ¿Sí? porque a lo mejor el sensor me dice la temperatura te la devuelvo así en 8 bytes y eso significa tal cosa pero yo eso pues yo lo tengo que traducir a alguien que lo que tiene que saber es si el sensor qué temperatura tiene o si la máquina se fue de rango o no se fue de rango bueno esa semántica generalmente se construye acá para que independientemente de que si ese sensor antes me lo llenaba con un bit y el otro ahora me dice no 0 o 1 la alerta y el otro me dice no yo quemando el 23.4 que es la temperatura real no me importa cómo me lo hacen yo la voy a interpretar ¿Sí? y obviamente tiene que estar basada en eventos porque tiene que estar todo el tiempo ¿Sí? capturando y monitoreando esos eventos y lanzar eventos cuando algo sucede y servicios para poder de alguna manera generar esas conexiones a través de alguna app y a través de lo que sea hacia las aplicaciones de arriba para que cualquier aplicación la pueda consumir ¿Sí? yo podría tener esto se usa mucho en su play en China en empresas que trabajan entre varias empresas ¿Sí? donde por ahí hay casos de empresas que por ejemplo le dan a sus proveedores a sus proveedores de línea que son los que le llevan para trabajar en el montaje de la fábrica cierta información que ya sale de las máquinas ¿Sí? y esa API de lo que ya sale de la máquina se conecta a un sistema de la otra industria que a su vez está sincronizada con la máquina de la cual está produciendo entonces puede saber a qué ritmo viene produciendo cuál es el faltante qué problema y entonces en base a eso acortan los lead times y los tiempos de entrega y hace que sea mucho más eficiente toda esa cadena logística digamos entonces obviamente que para poder hacer eso mi sistema mi nuevo sistema tiene que estar orientado a servicios para que yo pueda de alguna manera darle un servicio a quien yo requiera para que de esa manera pueda ejecutar alguna acción o algún negocio en particular ¿Está? ¿Pasa esto? Bien y este es el resumen ¿Sí? Las aplicaciones ¿Ya? Puedo usarlo para cualquier cosa ¿Sí? Y esto es infinitualmente disponible y creativo y es para el que uno se ocurra ¿Sí? Para conservación de energía para transporte inteligente ¿Sí? Para entretenimiento para agricultura para automatización para agricultura para salud mucho en la cadena logística o sea vamos a encontrar ejemplos y modelos y aplicaciones de todos lados de todo el tiempo digamos o sea por eso es tan importante entender el resto para después poder saber qué hacer con esta tecnología ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de allá? Bien Este es un mirito bastante largo no lo vamos a ver vamos a ver un par no más para que tenga pero dura unos 6 minutos la idea es ver dos o tres casos de proyectos para que vean va a ser ¿Qué? ¿Qué? is Smart Mirror Smart Mirrors are a very cool IoT application These mirrors can be used to display temperature news weather calendar clock and complements on the screen Apart from these Smart Mirrors can be used to click the perfect selfies with a built-in camera It can also be installed with speakers to play some music and they also provide on-demand workout sessions with world-class trainers The mirror can be used to browse the internet make phone calls and even be connected with other devices for collaboration Next up is Smart Money Transfer We're heading towards complete digitization Transactions are made possible on your cell phone with apps like Apple Pay Google Pay and PayPal But imagine if you could walk to a store and pay with a wristwatch Wouldn't that be cool The purpose of this Smart Wallet is to provide an easy and reliable platform for money transactions It is compact wearable and rechargeable For safety purposes the user authenticity is validated The Smart Money Transfer technology can reduce the burden of mobile money transfer When you're on the go you could easily step into a store purchase the goods and pay hassle-free After every successful transaction the balance is updated immediately to avoid any uncertainty Next up is IoT-based Smart Arm Now this project includes the creation of a robotic arm which can pick and place things from one place to another To control this action the robotic arm can be moved using specific commands Some advanced arms allow the user to change the end effect of the arm to perform various different actions It can be used to make art print 3D images and build production lines It can also be used to perform your day-to-day chores At number 4 we have Smart Irrigation Now with change in climate and recurrent water crisis farmers suffer a great deal with growing crops Smart Irrigation puts an end to this ordeal This system comes with a moisture sensor that checks the soil for its water content When the soil moisture drops below a certain value the system triggers the water supply At number 5 we have Smart Door Now as the name suggests this project aims at creating smart doors that control the entry and exit of humans These doors open and close automatically when you pass by The door can also be controlled remotely You could unlock the door for a friend by tapping an icon on your smartphone Once they exit you're immediately notified The owner can also choose who has the access to the door At number 6 we have Air Monitoring System Now air monitoring has become crucial for the environment and what better way to do it than incorporating IoT The IoT system uses air sensors to sense the presence of harmful gases or compounds in the air The data collected can be used by the local authorities to make a detailed analysis Necessary actions can also be taken to ensure that the air quality levels don't reach an extreme low especially in areas with hospitals and schools Moving on to number 7 we have Smart Alarm Clock Now there are many variations of a smart alarm clock but the alarm we are talking about is a self-setting alarm This smart alarm clock uses your Google Calendar to check your appointments to set the alarm It can also procure data from GPS about your ETA to a particular place and consider the weather to automatically adjust your wake time All of this is just making life more easier Moving on At number 8 we have IoT-based weather reporting system Now the system deals with monitoring weather and climate changes like humidity temperature moisture wind speed UV radiation light intensity and even carbon monoxide levels in the air using multiple sensors Now these installed sensors send data to the web page that is plotted as graphical statistics The project even consists of an application that sends notifications as an effective alert to warn people about sudden and drastic weather changes So when you are heading out the app could easily tell you what the weather will be like and suggest carrying an umbrella or perhaps a sunblock At number 9 we have The idea that is the idea that is to demonstrate the diversified Fíjense that there are questions very specific as we said before products to facilitate the life of a person products systems that have to mediate the quality of the air in a city and tomar decisions on that we have here in the university we have sensors of this type that are I think in the UR and today mide the quality of the air of the Rafaela and you can surprise that you can surprise in many data in the city of Mexico it is a single system that are integrated and you can get notifications and alert when you can get to you because there are times you have to covered but fíjense how all those types of systems well come from there of some way following some pattern of what we were talking about to solve a problem cas or lo del espejo para resolver un problema si a un ciudadano o para una industria particular si los brazos de esos robóticos que se usan hasta para operar hoy en día entonces lo que quería mostrar con esto es que las posibilidades de acción y de cuestiones que pueden hacer son infinitas si por eso es interesante entender la tecnología y una vez que uno entiende la tecnología saber cómo en su negocio la puede aplicar de qué manera aplicarla y en qué me va a servir y una de las cosas importantes no enamorarse de la tecnología porque si no entender cuáles son las cuestiones que van a hacer que a mi negocio le sirvan para minimizar tiempo para ahorrar dinero para generar un nuevo modelo de negocio independientemente de que quiero medir todo o tener todos medidas sino ser por los requisitos que hablamos antes y por la debilidad y todo entender y ser bien claros cuáles son las cosas que nos interesan por lo menos en esa primera parte para empezar muchas veces pensamos que esto solamente se ve en países del primer mundo y no es así digamos hay un montón de cuestiones que se pueden hacer que se pueden desarrollar que nos pueden optimizar muchísimo los procesos no necesariamente haciendo lo que por ahí vemos en los ejemplos que son los super sistemas que son lindos para verlos pero por ahí al principio uno dice bueno si yo veo eso allá arriba que voy a hacer yo en mi empresa no es así digamos se pueden hacer un montón de cuestiones que nos van a permitir ayudarnos a salir de ese estadio pasar así vemos un poco lo de IoT y así ya entramos a mano bien dijimos que íbamos a dividirlo en tres vimos la primer parte que estaba referido al internet de las cosas y a las arquitecturas de los proyectos que podíamos tener ahora vamos a ver un poco más rápido lo que es el internet de las cosas para industrias que el internet de las cosas para industrias viene de la mano de lo que fue la revolución industrial y lo que hoy está tan de out y tan de moda que es la industria 4.0 ustedes van a encontrar que todo el mundo está hablando de la industria 4.0 y todos dicen si yo hago industria 4.0 son las discusiones que tenemos siempre cuando vamos a una empresa o una industria y vemos lo que tienen montado y se entiende el porqué estar acá o estar acá digamos bueno de esto acá es un poquito de historia nomás de lo que arrancó siendo la industria 1.0 la 2 la 3 es la que hoy estamos que fue la 3 cuando se empezó a montar la automatización si la empresa la industria empezaban a poner los equipos poner un PLC si esos PLC reportaban datos a una base datos a un sistema y yo automatizaba procesos si hoy todos o la mayoría está en este estadio si en el estadio de 3.0 y están todos hoy con lo que es transformación digital inteligencia artificial y lo tratando de ir hacia un esquema 4.0 si ahora alguien sabe o alguna vez escuchó cuál es la diferencia entre industria 3.0 y industria 4.0 o cuál es la característica que hace que ya veamos en el 4 y no en el 3 esa es una y la otra big data big data y que toda la información acá es tiempo real si acá por más que te digan no yo tengo un PLC que cada 0.0 2 segundos manda un dato a la base de datos no es tiempo real digamos sino interactúa en tiempo real como lo hacen los controladores que ya están preparados para 4.0 y una de las grandes cosas que también trabajan en 4.0 es que los dispositivos entre sí ya se comunican entre ellos con lo cual no necesito guardar almacenar un dato para poder interactuar dentro de lo que es industria 4.0 hay un montón de vectores hoy que se trabajan que son un poco lo que venimos hablando la ley aumentada la inteligencia artificial IoT big data ciberseguridad blockchain son todas las tecnologías que hoy están en auge de moda haciendo que todas en conjunto formen lo que se conoce como concepto de industria 4.0 nosotros nos vamos a explicar rápidamente lo que es IoT y si ustedes se fijan la definición es bastante similar a lo que es el internet de las cosas tradicional te dices es un ecosistema de miles de millones de dispositivos enfocados a uso industrial y relacionados con industria 4.0 y junto con la transformación digital son los dos vectores que nos hacen mover esa industria ¿sí? fíjate y esto es lo que generalmente hoy las industrias conocen cuando hoy vas a una industria la industria siempre se hablaba de la pirámide de la automatización ¿sí? la pirámide de la automatización yo tenía abajo ¿sí? todas las operaciones propias que eran de campo ¿sí? tenía la parte de control los controladores las interfaces humanas los PNC ¿sí? las gestiones de control tenía operaciones muchas industrias pueden utilizar algunas cosas hechas en escala ¿sí? generan toda la parte de manejo de energía manejo de red y de ahí iba todo un sistema de producción que es el famoso MES que se conoce de la industria 3.0 o de automatización que era el sistema que agarraba todo esto y me hacía el control y la gestión de la automatización de la planta ¿sí? pero a partir de ahí ahora apareció lo que decíamos antes la nube y cómo hago yo ¿sí? para que todo eso que antes lo tenía acá lo empiece a pasar a la nube y empiece a poder tener aplicaciones directamente de la nube ¿sí? entonces esa pirámide de automatización que yo tenía ¿sí? vamos a ver después cómo interactúa con IoT para empezar a trabajar en algunas cuestiones específicas ya propias de lo que es industria 4.0 entonces en IoT como decía hay algunas cuestiones vamos a tener dispositivos cada vez más inteligentes con capacidad de generar almacenar y transmitir datos eso ya se ve hoy en las industrias cada vez tenemos dispositivos mucho más inteligentes que nos permiten hacer muchas cosas más ¿sí? la magnitud del IoT es diferente a IoT donde cada dispositivo tiene centenares de puntos donde se generan datos ¿sí? una cosa es un dispositivo casero que tenga un sensor y solamente me miden eso ustedes cuando van a un sistema industrial cada uno de esos dispositivos tiene un abanico muy grande de sensores y de datos que está mandando ¿sí? con lo cual como dice ahí es el mayor generador de datos ¿sí? el IoT o los datos de la industria generan inclusive más datos de los que se generan hoy en las redes sociales ¿sí? para que ustedes después lleven esto a lo que decíamos antes el cuidado del ancho de banca el cuidado de la ciencia el manejo de recursos es un generador de datos enorme del IoT ¿cuáles son los desafíos que hoy tenemos y donde se está trabajando en IoT conectividad de máquinas autónomas lo que decían antes ¿sí? ya que las máquinas se puedan comunicar entre sí ya no dependen de que un MLC lo informe lo mande sino que las mismas máquinas se puedan comunicar entre sí y tomar acciones dependientemente de lo que estaban haciendo ¿sí? administrar y acá sí es importante las brechas de ciberseguridad porque lo que estamos haciendo es ¿sí? tener una industria conectada con lo cual vamos a abrir esas brechas cuando trabajemos con la industria entonces hay que ser cautos vuelvo a repetir sin miedo ni nada pero es un punto que se tiene que tratar en cada proyecto de IoT en una industria ¿sí? hay que tener en cuenta el esquema de seguridad que se le da porque puede pasar que alguien puede entrar y operarme la máquina o apagarme la máquina o hacer un desastre digamos ahí adentro si yo no tengo bien controlada esta parte acá ¿sí? y la otra forma como dijimos antes como era el gran generador de datos tengo que empezar a manejar ese volumen de datos de alguna manera en particular si tengo que ver qué hago con toda esa información que voy a estar generando pasame bien y si ustedes se fijan acá traté de mostrarles una arquitectura de lo que va a ser IoT un poco basado en lo que hablábamos antes donde si yo tomo atrás la pirámide de automatización que se hacía en la industria 3.0 ¿sí? tengo de ahí para abajo todo lo que tiene que ver con producción y de ahí para arriba todo lo que tiene que ver con negocios con empresas y si ustedes se fijan acá ¿sí? lo importante que ven ¿qué vamos a tener? acá abajo pequeños objetos con las cosas los dispositivos inteligentes conectividad plataforma y aplicaciones todo eso va a seguir funcionando dentro de lo que es mi sistema de producción dentro de la pirámide de automatización ¿sí? ahora yo a eso le voy a agregar mi modelo de negocio y si ustedes se fijan acá en el modelo de negocio ¿qué es lo que yo voy a hacer? como voy a poder tener dispositivos inteligentes no necesariamente todos esos dispositivos están conectados directamente a la nube ¿sí? si ustedes ven yo puedo tener distintos equipos o distintos sensores directamente reportando a la nube ¿sí? para las cuestiones que me interesan a mí ¿está? eso es lo importante de lo que decíamos antes y yo no es que tengo que agarrar todo esto seguir haciendo como era antes la pirámide llego al mes y de ahí lo paso a toda la nube sino que ahora tengo la posibilidad en tiempo real por más que tenga un sistema mes que me permite controlar la producción yo en tiempo real puedo estar viendo diferentes variables ¿sí? o tomar acciones sobre diferentes equipos sin necesidad de haber pasado por todo el proceso de la pirámide de automatización ¿sí? eso es industria 4.0 digamos poder interactuar o actuar directamente en tiempo real sin necesidad de pasar por todo el mecanismo de automatización o control que yo tenía ¿sí? anteriormente eso es lo que va a ser a mí lo que me va a permitir que yo pueda jugar ¿sí? y pueda definir por eso otra vez lo mismo es importante en la arquitectura definir dentro de mi industria qué procesos o qué procesos qué máquinas ¿no? son claves para poder pasarlas a un antes de ciego o qué necesito yo o sea qué me da valor agregado qué me da importancia qué es lo que necesito tener no necesito hacer mi industria del 100% 4.0 de una porque es una tarea compleja ¿sí? pero yo puedo agarrar y puedo optimizar ciertas tareas o puedo tener información de control de ciertas tareas o de ciertos equipos ¿sí? paulatinamente siempre y cuando mis proyectos estén marcados dentro de una arquitectura ¿por qué? porque si no yo voy a hacer un proyecto para la máquina 1 y cuando quiera hacer la máquina 2 es otra cosa distinta y después cuando quiera allá arriba medir y tomar información y hacer cosas de eso no lo voy a poder hacer simple entonces siempre se define una arquitectura de la empresa una arquitectura conceptual del proyecto y a partir de ahí progresivamente como decía creo que la Hugo o la antes puedo ir haciendo lo escalable ¿sí? puedo ir haciendo aparte puede ser que yo tenga máquinas en mi industria que no son automatizadas y no lo van a hacer digamos algunas pueden ser que diga che mirá podemos construir este dispositivo inteligente un módulo que se le pegue ahí y que me permita generar ciertos datos sí a lo mejor otras no ¿está? y en algún momento ahí seguirán tomando datos y alguien los tendrá que cargar a la salida de la máquina para saber cómo funcionó qué devolvió el que está eso significa que mi industria no puede llegar a ser nunca 4.0 no ¿sí? por eso es empezar a pensarlo siempre teniendo en la cabeza lo que uno necesita por lo menos al principio ¿sí? como proceso de valor o como proceso clave de cuál puede ir añadiendo ¿sí? el valor de este tipo de proyectos bien dos o tres slides más y ya vamos con Martín así así no estamos tanto tiempo construir un sistema frente a utilizar un ecosistema de IoT esa es una decisión clave que hoy muchas de las industrias manejan ¿sí? si yo tengo que construir un sistema ¿sí? tengo que bien que dice hacer o a qué hora se nota dice comprar ¿sí? hacer y comprar si yo tengo que hacer ¿qué tengo que hacer? basado en lo que decíamos antes en la arquitectura bueno voy a tener que agarrar y conectar y administrar todos mis activos después voy a tener que gestionar esa conectividad industrial comprar los gateway ¿sí? armar las consolas armar una red virtual ¿sí? después voy a tener que gestionar todo lo que es el almacenamiento ¿de qué manera? ¿sí? con base de datos relacionales multimedia stream etcétera y después construir mi aplicación de tablero en tiempo real para que me dé todo eso eso es un proyecto un in-house que se puede hacer ¿sí? ¿qué significa eso? y que voy a tener gastos de capital de operaciones y un alto riesgo en el sentido de que tengo que construir todo de cero ¿sí? y esto no lo tomen a que les digo que lo mejor es comprar ¿no? simplemente para que se entienda que hay un mayor riesgo en el sentido de que tengo que construirlo pero también tengo una gran ventaja que el 100% de lo que hice acá es mío digamos entonces esa es otra ventaja simplemente es una comparación hay ciertas plataformas que hoy se utilizan que después yo les voy a dejar los links para que vean ¿sí? que lamentablemente en nuestro país son muy difíciles de acceso porque están todas dolarizadas y entonces cada vez que queremos ver nos cobran por volumen y cuando sabemos que esta máquina genera un volumen enorme el valor en dólar de hoy de esas plataformas es bastante complejo para usar van para una pibes por ahí para la empresa más grande sí pero que quieran que en el mundo son muy utilizadas ¿ah? que que me permiten a mí hacer esas plataformas y acortar todo este proceso ¿sí? ¿por qué? porque yo lo que hago es conectar y administrar los activos que son los dispositivos que yo compro ¿sí? transferir los datos hacia la nube a través de la misma plataforma que ya tiene armada toda la seguridad todas las conexiones manejo de la transferencia puedo usar allá arriba los datos de la manera que quiera ¿sí? agrandando o achicando mi base de datos dependiendo de los datos que genero y hasta allá tiene tableros específicos en los cuales yo le puedo poner ciertos datos y me construye toda la aplicación ¿sí? es como un gestor de proyectos de IoT obviamente que eso ¿sí? va a tener una una por al principio una menor inversión en capital pero bueno hoy nuestros costos en dólares son bastante complejos de manejar y tiene un menor riesgo en el sentido de que no lo tengo que construir desde cero ¿sí? sino que puedo agarrar y utilizar ya plataformas las cuales ya lo tienen resuelto un montón de cosas y tienen equipos específicos en cada uno de los puntos trabajando para mejorar eso ¿sí? pero le vuelvo a repetir la idea es que vean que son dos esquemas nada más ¿sí? se puede usar uno o se puede usar otro la mayoría a veces acá usamos este porque no tenemos acceso a otro bien fíjense este es un ejemplito de aplicación de IoT después vamos a ver los nombres de las plataformas y ya lo conectamos a Martín ¿sí? 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 digital transformation consulting we aim to provide the logistics business sector with a modern digital solutions and that is why you created the system for logistics and accounting processes automation how does it work truckers installed in the vehicle determine their location and speed using GPS loners receiver and transmit via GSM communication to the server GPS tracker is able to use additional analog and digital sensors to control engine speed its temperature vehicle X load and other characteristics in addition the tracker can connect to the vehicles on board computer these data can be accessed by your employees via web or mobile application access rights to collected information and generated reports can be limited the fuel sensors are installed in a vehicle tank to monitor fuel consumption controlling if refueling is needed as well as preventing unauthorized fuel discharges our equipment has a high degree of protection from external factors and for all tolerance the driver identification system makes it possible to record personal walking hours track completed trips and detect violated operations collected data is automatically transferred to the ERP system the remote control center and on-site supervisors monitor the equipment performance checking its operating status in real time the software switches the icon color depending on the state of an asset with alarm messages appearing in a pop-up window operator actions and alarm messages are recorded in the log from which a report can be generated at any time control of vehicle loads and downtime increases the efficiency of your fleet the software allows to get consolidated reports with a report configurator users can build tailored reports and the smart notification system will send needed information to the email at the specified time the system allows to automatically generate routes between two points you can buy vehicles to routes and track performance obtain data on fuel used and working time will be automatically transmitted to the ERP system the system provides an interface for processing processing and printing work orders after checking all the data the system automatically transmits the completed way bill to the ERP system the mobile app ensures that all officials involved are aware of vehicle movements in real time the reporting system supports the analysis of the work performed by on-site specialists mobile app for drivers monitors the load and unload process display place the work plan and routes embeds a notification system navigates the route the system will reduce labor costs in production units reduce operation expenses eliminate fuel theft and dramatically increase productivity by controlling machine moreover seamless integration with an ERP system will automate primary accounting and approve the quality of reporting If you can see this is an example more applicable to an operator or an industry but look at all the integrations that you have you can see it from the moment in the moment in which no only mide the variables in a vehicle but the form of conducive of the camioneros that at the same time, once you arrive from one vehicle to the other you generate the report of the gas with the gas with the combustible you gastaste with the kilometers with the gas with the gas. When we talk about the time, when we talk about that, when we talk about the the system, we talk about that it will be automated, we have to do things, we have to do the things that we have to do, we have to do the control, we have to do the route, we have to do where to go where I have to go because I can now get less fuel and if there is a traffic traffic, if there are a traffic traffic, if there is a traffic traffic, we have to do it, how do they have to do it, how do they simplify and optimizer, if there are a process, in this case, for example, a cadena logística, pero que se puede aplicar para cualquiera. Bien. Vamos al... Tócalelo. Que sea por el play, que no te vayas la primera. Bien. Y ahí les dejo, para que tengan, esas son algunas de las plataformas que hoy utilizan, infeccionan proyectos, diga, Google tiene su plataforma, Amazon tiene su plataforma, Microsoft con Azure tiene su plataforma, IBM tiene su plataforma, ¿sí? Dentro de esas plataformas, ustedes van a encontrar un montón de productos y componentes que me permiten a mí poder construir mi proyecto IoT, ¿sí? Puedo tener almacenamiento, puedo tener conexión con los dispositivos inteligentes, puedo definir ahí mismo mi modelo, hasta puedo construir mi tablero y luego una aplicación, ¿sí? Lo que les estoy diciendo es, está bárbaro, pero para nosotros hoy es un costo, no digo inalcanzable, pero es un costo muy grande, porque está todo en dólares, ¿sí? Y generalmente estas aplicaciones que nosotros trabajamos o que construimos, por lo que dijimos antes, empiezan a generar rápidamente mucho volumen de información, y todo ese volumen de información es almacenamiento, y bueno, y eso eso hace que los costos de transacción de un proyecto, ¿sí? Hoy en día sean complicados, dependiendo también del grado de magnitud de ese proyecto, ¿no? Pero bueno, para que sepan, existen plataformas, para que vean los gigantes que están en eso, con lo cual, digamos, es una tecnología que viene de la mano, ¿sí? Y que va a tener un fuerte acompañamiento en los próximos años, y obviamente todos los núcleos desarrolladores de software en el mundo están ahí, ¿sí? Amazon, Microsoft y IBM y Google, digamos. Entonces, es una tecnología que va a dar mucho que hablar en los próximos años. Bien, antes de conectarlo a Martín, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado, que quieras preguntar? O sea, ya en lo virtual también, o por chat, o pueden abrir el micrófono. Una cosa importante en el momento de comprar un hardware de Android, o bueno, que lo que sea, es ver con qué cosas es incompatible, si no tiene una apertura con la posibilidad, como un SDK, y eso de transmitir a otras aplicaciones, y eso, yo estoy atado solamente a la herramienta nativa del producto, y a sus costos, y a no poder modificar nada. Y perdón, lo que voy a decir, la escalabilidad, porque vos, eso sabés que lo podés consultar solamente con la aplicación que te dan ellos, de ahí, si vos después querés hacer algo más, estás atado a lo que ellos te digan, digamos, hoy o mañana te dicen, a partir de ahora esto se cobra, y también estás atado a eso, digamos, entonces sí, es importante a veces que lo más descuentra. ¿Nadie? ¿Tengo otra pregunta? ¿No? Bueno, denme dos minutos que lo conecto a Martín, así. Sí, 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 sí. Estoy, está aquí, estoy. Luis, estoy. Ah, Martín. Puedo, pude darle. Te voy a poner como cualquier otro, Martín, así podés, así podés compartir la pantalla ahí. Ok. Creo que ya puedo, ¿verdad? Sí, probá, probá compartirla, a ver si te la comparten acá. ¿Sí me ven? ¿La tenés que pasar vos por ahí? Sí, pásala. Bien, yo les comento un poco, Martín, lo que les va a presentar. ¿Sí? Martín es de acá, es argentino, es de... Es de acá de Santa Fe, sí, actualmente está trabajando en México como director de proyectos en una empresa de allá, y lo que les va a mostrar Martín es un sistema que se hizo en conjunto para una empresa, una farmacéutica y una empresa de logística, en la cual tenía que utilizar dispositivos de IoT para poder medir la cadena del frío cuando movía sus productos. Sí, así que la idea es que Martín se lo presente y te comente un caso real para que vea que sin tanto esa plataforma grande y todo, se puede hacer algo, y se puede hacer algo bien y que le ayude a la empresa a trabajar. Martín, cuando quieras. Sí, gracias Luis. Sí, a ver, lo que voy a tratar de contarles es lo que hicimos, lo que implementamos y tenemos implementado de un sistema de sensores, les llamamos nosotros, así lo bautizamos, pero que en realidad el objetivo es medir la cadena de frío de los bultos, de los paquetes que transportaba la farmacéutica. ¿Cuál era la problemática? La problemática era que se terciariza en realidad toda la distribución de medicamentos y no se sabía en qué punto un paquete, un bulto perdía la cadena de frío. Y esa fue una problemática que teníamos hasta que implementamos este sistema. Yo voy a tratar de contarles, armé una presentación muy rápida, no es mi fuerte armar algo bonito, pero bueno, vamos a intentar contarles algo. Justamente el sistema se encarga de la medición de temperaturas, y para eso utilizamos sensores. Estos sensores que los trajimos, los importamos, y lo que hacen es que se colocan sensores en cada bulto, en cada bulto que se genera en un pedido, que va midiendo la temperatura con una frecuencia que nosotros la parametrizamos en el sensor, y que depende de muchas cosas, depende del medicamento que queremos medir, de la distancia del pedido, y de muchas variables depende, y también porque también si lo ponemos, lo seteamos, que mida cada 10 segundos, eso va a generar mucho volumen de datos, que después todo ese dato se almacena en la nube, y eso ocupa espacio y es dinero. Es un poco lo que explicaba Tati anteriormente. El desarrollo consta de dos partes, una app mobile y un frontend. Entonces, en la aplicación mobile lo que se hace es para la operación. Ahí se registran los pedidos, se arman los paquetes bultos, se hace la lectura del sensor una vez que se cierra el pedido, y se generan alertas también. Uno puede ir, el chofer va en el camión con su aplicación y eso va generando, si algún paquete se sale del rango de temperatura definido y parametrizado, le genera una alerta. En el frontend, lo que se hace es, el ABM vendría a ser alta, baja y modificación de usuarios, está toda la parte de seguridad, la alta, baja y modificación de sensores, y se hacen reportes y gráficas. Los reportes constan, debe justamente ir viendo cada pedido y cada bulto, el rango de temperaturas. Después, más adelante, lo que hice fue una toma de captura de pantalla. El flujo de datos es este, básicamente lo que nosotros definimos es armado del pedido, eso está en la app, el sensor se asocia a un pedido, eso está en la app, y se pone en un bulto, eso también está en la app, y después cuando se descargan los datos, eso también lo hace la aplicación, y la visualización de los sensores es en el frontend. Todo está ajusteado en la nube, tanto en la app como en la aplicación web, y acá voy a hacer un paréntesis, porque este es un proyecto nuestro que va un poco más allá. Este es el principio, y ahora lo que queremos ir es por la parte de integrar todo esto, a la que tenga geolocalización, y también para integrarlo a los sistemas que cada cliente tenga, ya sea a través de generar el pedido, pero que tenga una integración para generar el pedido y que no sea directamente la app, sea todo automático, interactúe con los sistemas cores de cada uno, de cada cliente. ¿Hasta acá muy bien? Luis, vos me comentás. Sí, bueno, ahí una casa para recalcar lo que decía Martín, y por ahí lo que le venía diciendo, esta problemática, fíjense que se fue encarando desde un punto más sencillo, de resolver una problemática que surgió en ese momento, pero ya la arquitectura de la aplicación está pensada, como dice él, para poder después, esos pedidos que vengan directamente de un RP, y ese RP puede ser SAP, puede ser un RP, puede ser un sistema de gestión, y ya está todo pensada esa arquitectura para que hoy o mañana se integre. Si bien se resolvió un problema total, que como decía Martín antes, el problema era que se perdía la cadena de frío. ¿Qué pasaba de eso? O sea, podía pasar que como la logística era tercerizada, que podía ir en un camión, pero también podía ir en una moto, o que podía ir en una camioneta, y que podía ir con cosas que no eran cuestiones de frío, porque imagínense que para llevar una bolsa, una caja de vacunas, necesito un pedacito así, no puedo ocupar un camión entero para eso, porque se antea un costo logístico enorme. Pero que si yo pierdo eso, y la cadena se le corta el frío, y yo no me entero, y eso va y se la aplica a una persona, el riesgo de la empresa es muy grande. Primero que pase algo, o el riesgo también que le devuelven a eso. Imagínense que a lo mejor en una cajita así son cientos de dólares los que van en ese tipo de medicamentos. Entonces, muchas veces hacía que necesitaban de alguna manera, como decía Martín antes, poder arrancar a ver esa trazabilidad. Sí, Martín. Y ahí, complementando un poco lo que decía Luis, también detectamos que, por ejemplo, a partir de esto, como dijo Luis, esto está preparado para ir más allá. Entonces vamos a poner geolocalización. ¿Por qué? Porque cada pedido, lo que nos pasaba también es que el operador de logística, había pedidos que se perdían, y desaparecían y se pierden, en realidad, ¿no? Y aparecen al mes, o a los dos meses. Cuando en realidad la farmacéutica ya los da por perdido. Entonces, ese es por el tema de geolocalización. El cliente ahora quiere saber, va más allá y dice, yo quiero saber en dónde está mi paquete en todo momento. Entonces, para eso vamos a agregar geolocalización y la arquitectura está preparada. Y a partir de esto, que ya implementamos, los que nos dimos cuenta en algunos pedidos que vienen vía aérea, es que mucho pierden la cadena de frío cuando lo descargan del avión y lo ponen detrás de la turbina. Ahí pierden mucho la cadena de frío. Entonces, eso fue un hallazgo y fue también gracias a esto, a esta aplicación. Y también, lo que están pidiendo y solicitando ahora es hacer un poco analítica de los modelos que nosotros tenemos debajo de esto. Justamente porque nos dimos cuenta de esto y quieren darse cuenta y quieren optimizar toda la cadena de frío que van teniendo a lo largo de la distribución. La siguiente slide lo que muestra un poco es el frontend, cómo nosotros tenemos el listado de pedidos, donde uno puede filtrar por fecha, va buscando, y ahí están todos entregados, pero nos saqué de una base que nosotros tenemos de desarrollo. Pero, va siguiendo el estado, si está abierto, si está entregado, si no fue entregado, va siguiendo toda esa parte. Los bolsos, o sea, cada bolso tiene un registro de cada bolso también. Y acá, este es uno de nuestros reportes, donde en realidad lo que muestra las dos líneas rojas de la gráfica son los márgenes inferior y superior que puede ser, los márgenes de temperatura que puede tener un bolso, un pedido, y que el sensor va midiendo. Este claramente está por encima de esos márgenes. entonces ahí es donde genera una alerta, figura como entregado, tiene la fecha, tiene todo, las variables o indicadores que el cliente nos pide en este reporteo. Y bueno, y esto claramente sirvió para darse cuenta que el cliente se dé cuenta de lo que, dónde, en pedidos puntuales, dónde estaba perdiendo la cadena de frío. Y uno de esos fue cuando se descarga del avión ir atrás de la turbina. Yo para mí, ahí me quedé sorprendido. Dije, guau, qué raro, ¿no? Que se pierda ahí. Pero bueno, eso fue, eso es, y los próximos pasos, que no lo agregue a la presentación, pero sí ya es agregar la geolocalización, porque la farmacéutica quiere ver en todo momento en dónde está su pedido. Entonces, el siguiente paso, los siguientes pasos a agregar a todo esto que ya lo estamos trabajando es la geolocalización. Que para ahí, ahí lo que estamos haciendo es agregando tecnología, agregando hardware, si vamos a agregar dispositivos, para tener la geolocalización. Martín, te interrumpo, porque yo conozco un poco el proyecto, entonces me gusta hacer una analogía con lo que estábamos viendo, digamos. O sea, ¿se acuerdan que dijimos que hacer poco la arquitectura y el tema de los sensores? Hoy el sistema este, en la mayoría de las cosas, funciona con esas monedas que yo les digo de que me exportan temperatura y se conecta por B y E, con lo cual, tengo que ir por un teléfono o por un dispositivo cerca, no tan cerca porque tengo cierta cantidad de metros, pero para poder capturar ese dato, ¿sí? Con lo cual, hoy en día, si bien, como dice Martín, nos permite desde acá ver el gráfico y identificar cuestiones diferentes, vos tenés esas limitaciones que comentaba él, digamos, primero que vos no sabés y que en tiempo real, ¿sí? Tampoco lo tenés exactamente, o sea, que lo mide en tiempo real pero vos no lo sabés hasta que te acercás y lo descargás. Entonces, esa arquitectura está preparada para que vos puedas a futuro reemplazar tu equipo de medición en esa capa de percepción allá abajo y toda esa información que te mostró ahí Martín del tablero, de capturar los pedidos, de alerta y todo, no va a variar, ¿sí? Lo que va a variar es que en lugar de vos poder actualizar el reporte cuando obtuviste los datos con el celular y los subiste arriba lo puedas hacer en tiempo real porque hay unos que se pueden conectar al camión que esos se están leyendo todo el tiempo en los sensores y que eso transmite por 3G arriba a la nube. Entonces, si bien lo que yo cambio es los dispositivos y eso lo quería comentar para dejarles un poco de lo que hablábamos antes de la percepción esa de que la arquitectura es importante, si bien yo cambio eso a nivel negocio no le cambio más, no le voy a cambiar la operatoria de que toman los pedidos, no le voy a cambiar la operatoria de que usen celular y tampoco le voy a cambiar la operatoria de que pides. Lo que sí le voy a dar es hacerlo de una manera más eficiente, pero no se va a cambiar la operatoria y yo estoy modificando la base, la tecnología de base. No, y uno de los retos, o sea, más allá, el desarrollo del sistema fue muy útil, pero uno de los retos que nos llevó todo esto es justamente entrenar y que el usuario que en este momento sea el para la operación, que es el camionero, que es el que arma el pedido y demás, lo usen. Porque eso fue un reto. Entonces, ahora el próximo reto es que lo sigan usando con geolocalización. Entonces, hay que cambiar lo mínimo posible, porque cuando más cosas le cambias, le cambias al usuario más cosas y le cuesta más para adaptarse. Entonces, ese fue un gran reto. Este fue un caso, digamos, que está implementado, se está usando, se está midiendo y un caso de éxito porque ahora también nos piden analítica, nos piden integraciones con sistemas y demás y lo estamos haciendo crecer y gracias a los profesionales que estuvieron trabajando ahí debajo, está todo adaptado para hacerlo crecer. Una pregunta, Martín. Hoy en día, básicamente, lo que usan es como un lawyer y se enteran de la información básicamente cuando se entrega el pedido. O sea, no lo están viendo hoy en tiempo real la información, sino que, bueno, es parte de lo que quisieran hacer a futuro, incluso agregándole el posicionamiento. Pero hoy en día, o sea, ustedes se enteran con alguna alerta si al momento de entrega hubo salida del margen establecido para el control de la traza de temperatura, por ejemplo, se enteran en ese momento, ¿no es cierto? Es correcto, sí. La descarga de datos se hace cuando se cierra el pedido. Es un poco por la tecnología que tenemos hoy, que son solamente los sensores. Al agregarle geolocalización y que interactúe directamente con este dispositivo que antes Luis le mencionaba, en realidad ahí va a ser ya todo en tiempo real. Claro, quizá una opción por ejemplo sería usar algún gateway de los transportistas, algún celular que haya en el camión como para ir utilizando ese recurso de que puedan ir por un tour reportando y usarlo como gateway. Claro, en realidad es un dispositivo que lo que hace es interactuar, vamos a agregar un dispositivo nuevo que lo que hace es tiene la geolocalización y va tomando los datos de los sensores y ese va enviando en tiempo real a la nube. Como en realidad lo que le interesa en tiempo real es la geolocalización y no la temperatura, la temperatura en realidad le sirve pero no en tiempo real porque ya si se pasó de frío cuando se cierra el pedido ese pedido se descarta directamente o perdió la cadena de frío. Entonces en realidad lo que sí le interesa en tiempo real es la geolocalización. ¿Por qué? Porque hay veces que la problemática que tienen es que un operador logístico dice no sé dónde está el pedido se le pierde y no saben dónde está y aparece como a los dos meses cuando en realidad la farmacéutica ya lo da por perdido y ahí hay drogas que son muy caras y entonces tienen grandes pérdidas por ahí. Esa es la parte que quieren optimizar. Y lo otro es como recibieron la logística inversa del recupero del dispositivo básicamente del lector porque eso implica salvo que sea solamente o sea se va con el pedido y se descarta o hay una logística inversa para el recupero de ese lector. No te entendí la pregunta. No, lo que dice que haces con la moneda pero no vuelve porque los bolsos son propios es un bolso térmico propio de la empresa de transporte que la farmacéutica te aceriza. Entonces ese sensor va y viene por eso cuando se lea se saca el pedido se lea y se detecta porque se saca el bolso y se saca el bolso y se saca y otra cosa que por ahí comentaste vos que también es importante como decía Ante Martín como la logística es tercerizada vos no podés estar compartiendo la localización del camión desde la desde la ría porque está llevando otros otros productos y violan la privacidad del resto de los productos entonces es un dispositivo propio de la farmacéutica en ese bolso que el que transmita la información sea el bolso ese y no el camión si no podrías conectarte al log tracker del camión si es correcto pero eso lo podrías resolver con un camión propio pero no lo podrías resolver con camiones tercerizados porque estás violando el acuerdo de privacidad que a lo mejor tienes con otro bulto que está muriéndose bien no sé si alguien más tiene alguna alguna pregunta el hardware que utilizaron es un hardware por ahí muy específico un hardware genérico cuán complejo fue por ahí hacer la la interacción como para tomar la información necesaria para vehicularlo con el sistema los dispositivos en realidad son dispositivos que nos impuso a la empresa son dispositivos que los trajeron de Portugal si no recuerdo mal y nosotros lo que hicimos fue adaptarnos a esos dispositivos como en realidad el modelo nuestro el modelo nuestro se adapta lo único que hacemos es tomar las integraciones y armamos un modelo que independiente de cual sea el dispositivo usamos APIs para conectarlo y poblar el modelo entonces en realidad son modelos son dispositivos que se trajeron de Portugal que nos impuso la compañía pero que el sistema nuestro las aplicaciones se adaptan a cualquier otro dispositivo siempre y cuando tenga las APIs para poder conectarse bueno muchas gracias Martín sé que temprano ya pero no no pasa nada alguna otra pregunta ¿alguien? arriba ya bueno gracias 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 que estén bien hasta luego bien bueno ya la idea de ir cerrando un poco el seminario ¿sí? un poco lo que queríamos era no hacerlo tan técnico porque sé que hay gente que por ahí conoce más en profundidad y otros que por ahí están empezando a escuchar conceptos de lo que es de IoT ¿sí? espero haberles podido transmitir los conceptos de de qué se trata cómo funciona y qué cuestiones tenemos que tener en cuenta ¿sí? y que espero que no se asusten por lo que por las amenazas que vimos y que se sientan motivados a hacer este tipo de proyectos me parece que el caso que mostró Martín ¿sí? es un caso de lo que le hablaba antes de que no necesito tener el video del camión por eso se lo reflejé antes del caso real ¿sí? de que no necesito tener el video del camión que es todo súper súper automatizado que puedo ir haciendo cosas de tapa y que en ese caso real a la empresa resolvió un problema grande que tenía ¿sí? si bien los sensores no eran los más adecuados porque eran la verdad fueron impuestos porque tenían comprados 5.000 sensores de medición de temperatura eran esos y había que hacer el proyecto con eso ¿sí? pero que era un costo importante que la empresa le permitió resolver un montón de cosas como decía antes si yo me enteraba de la temperatura al final no era un alimnante no porque si ya en el medio ya perdí o salí del foco ese pedido se descarta por las dudas porque la farmacéutica era una cuestión muy compleja eso ¿sí? pero me permitía que lo que decía un poco antes de la logística inversa no dejarlo irme y después tener que ir a recuperar eso ¿sí? entonces eso era todo otro costo que tenía entonces yo en ese momento dentro de la ley ideal y ya el sentenido lo marcaba como un problema y me lo llevaba de vuelta en el camión con lo cual ya evitaba el riesgo de que se use que tampoco es menor digamos y la otra parte lo que decíamos antes que explicó Martín de la posibilidad de que de los paquetes perdidos ¿sí? porque imagínense que como la logística es tercerizada muchas veces se perdía y un bolsito así que le ponen adentro si usted ve un bolso de esos de los heladeros que llevan de cosas como con cosas de frío seco y el sensor adentro pero a lo mejor adentro van dos camitas así que son 200 mil dólares ¿sí? que son vacunas vacunas complejas entonces cuando uno las miraba que ahora se empezó a hacer esa analítica de datos cuando uno miraba hacia arriba esos datos se sorprendía de cosas como por lo que dijo Martín antes que muchos de esos pedidos se perdían la temperatura cuando lo bajaban y la ponían debajo de la turbina del avión ¿sí? que recién uno se empezó a alterar porque empezó a trackear distintos momentos de ese pedido digamos cuando venía el avión cuando iba imagínense que eso se mueve ahí después eso va a una logística del tercero que tiene que tener su depósito de frío ¿sí? por lo cual tiene como distintos movimientos que tiene que salir de ese depósito de frío de ir al cliente entonces hay muchos estadios que uno por ahí le echa la culpa al viaje puede ser que el problema lo tuvo la empresa de logística en su depósito de frío o puede ser que el problema lo queríamos acusar al cliente al transporte y lo teníamos nosotros cuando lo bajamos del avión porque se bajaba la temperatura entonces fíjense como un caso práctico una aplicación práctica sin tanta locura más que una aplicación en la nube con una buena arquitectura por atrás pero una aplicación en la nube una aplicación móvil y un tipo de sensor logró resolver un problema que a lo mejor antes era un dolor de cabeza para más de uno digamos así que bueno les agradezco el tiempo les agradezco a los que pudieron venir y a los que están virtuales y no sé si tienen alguna pregunta si no ya vamos a hablar un buen ejemplo de que no solo es para venta por eso era un principio no solo es para vender sino que bueno se lesiona un problema de salud hasta lo que íntimo no fue bueno en el caso de algo que lo puse todo como en una perspectiva y más de un centro de cartilla pero es como que muchas personas que quedaron ahí para el distinto ah y esto y todo lo que está es más difícil que literal o sea entender el link en el arriba te va a mandar lo que necesita o sea no es a veces preocuparse uy será lo mejor del mercado será lo mejor voy a gastar tanta plata no porque por ejemplo la empresa te va a dominar no tengo para esto tengo para esto y fíjate cómo hacer y se logran adaptar lo mismo porque al menos tiene una interfaz buena que la aplicación se puede conectar no renegan está tan bien estructurada que no renegan de otro lado eso está muy bueno o sea es sentar bases buenas y después ir adaptándote a lo que consigas a lo que esté ahí por eso digo más y lo voy a repetir por eso hice tanto hincapié en la arquitectura y en eso en definir eso porque más nosotros no tenemos acceso a todo es muy difícil poder tener acceso a todo entonces muchas veces trabajamos con lo que llega o con lo que podemos tener pero si nosotros hacemos una parte robusta y esa arquitectura robusta nos permite arriba empezar a gestionar información y manejar información y darnos cuenta porque esa es otra cuestión acá solamente nos empezamos a dar cuenta tratando de resolver otro problema porque en realidad si bien el sensor en este caso mide la temperatura lo importante que tiene la temperatura que era de no entregar el pedido pero se descubrieron otras cosas más importantes que tienen que ver con lo operatorio pero que si no lo hubiese incorporado al sensor no se hubiese resuelto como era el tema de que si se perdía o no si no salió o no que cuando se bajaba la temperatura cuando bajaba el avión o no entonces había muchas cuestiones de operaciones que surgieron gracias a que yo pude implementar una tecnología nueva que antes no tenía imagínense como comentó Martín un camionero al principio le tenían que dar una antes no tenían nada una aplicación y antes venía con la aplicación del sensor que él iba con la aplicación del sensor que todo en inglés ponía al lado y le bajaba con un log de datos imagínense que eso lo hacía un camionero o una persona que manejaba una moto que no tenía cero de tecnología de ese caso y entonces con esta aplicación un poco más sencilla si bien lo único que tenía que hacer era agarrar y cambiar un código de barra del pedido cuando entregaba el remito y de eso automáticamente se conectaba los sensores asociados al pedido y le bajaba toda la información y le cerraba y esa aplicación hoy tenía el básico cuando hablábamos también del preprocesamiento porque en algún momento no tenía el TG o en algún momento no tenía nada guardaba los datos del sensor en el celular y el celular lo transmitía a la nube cuando podía que antes no lo podía hacer eso porque antes cuando yo lo leía desde el sensor lo lee y lo blanquea entonces al tener una aplicación volviendo un poco al refresco de las capas que veíamos volviendo a la aplicación la misma aplicación aplicaba esa capa de preprocesamiento si lo preprocesaba lo leía ¿por qué? porque el sensor te dice desde que vos lo sacaste de la cadena del trío y lo activaste un pedido esa es la cero hora después le decís si te ha configurado que pida cada 30 minutos te dice a la cero hora cero minutos cero segundos está la temperatura a la cero hora 30 minutos cero segundos está la temperatura pero vos tenías que saber que esa cero hora era las 18 o 25 de tal día que fue cuando vos lo sacaste entonces toda esa información cruda del sensor no sirve para nada si atrás no tengo ese preprocesamiento es decir che este registro que dice cero 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 son las 18 o 25 43 del pedido digamos y a partir de ahí arco la trazabilidad ¿sí? porque si no tampoco yo tenía digamos si leí 200 140 pero desde qué cuándo lo saqué entonces eso era también el sensor no entiende el negocio el sensor arroja datos nada más entonces un poco esa capa de preprocesamiento implica esa transformación que se hace para después subirlo hacia arriba y la persona que toma decisiones o monitorea o ve sabe que che mirá a las 18 o 45 en el camión tal hubo un problema de temperatura este pedido o acá otro uso de eso ya no es futuro es el mercado libre está vinculado el ERP el mercado libre la compra y el momento de entrega donde hoy la persona que es un terciorizado que entrega un pedido escanea el paquete cuando se entrega ya está la fecha de confirmación seguramente después va a entrar la foto del paquete para que no haya un reclamo de que no está en condición o el peso para comparar el peso de la sanidad del despacho con una recepción de que sea el mismo hay diferencias en el Martín que está en México allá trabajan también en lockers entonces ponen lockers en farmacias de ningún lugar entonces directamente vos después también cuando tú vas a lockers con tu pedido con NFC te acercas al lockers te abre la puerta solamente si vos no tienes el pedido te devuelve automáticamente ese lockers informa a Mercado Libre y está libre para que alguien pueda ir y ponen otro a vos ya a el servicio cuando haces envío un pedido mandando a un domicilio mandas al hasta entonces hay un locker donde a vos tu pedido te va a llegar ahí y cuando vas escaneas en tu coin te lo abres y después ese mismo locker queda para otro y el correo tiene la opción en vez de hacer 100 entregas lo hace en un solo lugar para aquellos que hayan decidido hacerlo y tiempo logístico de entrega de entrega es muchísimo mejor imagínense por decirlo en México en su lugar que son todos verticales y todas cosas la diferencia de entrega que entrega para nuestro lugar y a lo mejor en un radio de 100 metros o en una sola operación entregaste 100 paquetes que si no hubiese demorado tres horas más llego uno por uno a entregarlo bueno son aplicaciones que van a tener un montón de impacto en un montón de áreas digamos pero bueno es cuestión de más de creatividad y de uso ya hay un montón dando vuelta pero la idea era que se queden con los conceptos y que sepan que los pueden aplicar así que bueno gracias gracias muchas gracias 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 en la base